cómics americanos el inicio de la fusión de la madre patria 511 540 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 511 en este momento el general zot ya tiene una nave espacial estacionada en la tierra ubicada en un profundo bosque de montaña y se ha establecido allí una base temporal el general zot y varios de sus confidentes incluida la guerrera fiora que devastó severamente a superman en la película original están todos en la lista si rorschach está dispuesto puede ir ahora y matar a toda esta gente sin embargo después de pensarlo un poco rorschach decidió que no tenía intención de hacerlo por el momento la razón es sencilla rorschach no cree que ahora sea el momento adecuado después de todo rorschach no es superman quien es extremadamente bondadoso y protege al mundo desde el fondo de su corazón sin pedir nada a cambio rorschach no es tan bueno tiene algo que pedir este estilo de hacer el bien en la oscuridad nunca ha sido el estilo de rorschach si rorschach realmente quiere salvar al mundo debe hacérselo saber entonces cuando es el momento adecuado para matar a zot naturalmente cuando el mundo siente una gran amenaza rorschach hará una brillante aparición nuevamente por ahora simplemente mira el espectáculo esta es la versión en vivo de superman man of steel tienes que preparar coca cola y palomitas para disfrutarla rorschach comenzó a utilizar su super percepción para observar la dirección de las cosas el desarrollo de lo siguiente es el mismo que la trama de la película superman tomó la iniciativa de acudir a una base militar a entregarse e incluso pidió a otros que lo esposaran rendirse a los humanos la adjunta del general zot fiora fue en persona a la base militar y se llevó a superman y a lois lane sin embargo nadie esperaba que lois lane llevara secretamente el controlador de jorel a bordo de la nave espacial y dejara que jorel controlara con éxito la nave espacial con la ayuda de jorel superman y lois lane lograron escapar con éxito de regreso a la tierra se escaparon cómo escaparon después de escuchar esta información la voz del general zot era tan baja como la de un león jorel fuimos negligentes esa mujer trajo a jorel fiora bajó la cabeza general lo siento aunque el general zot estaba enojado se controló bien sabía que no era el momento de perder los estribos y el error que cometió fiora también era excusable quién habría pensado que una mujer humana llevaría a jorel en secreto con ella no digas esas cosas inútiles encuentra a cal el para mí inmediatamente el general zot le dio esta orden a fiora con voz severa general cal el tiene un hogar y una madre en la tierra y su nave espacial también está en ese hogar fiora le dijo inmediatamente al general zot el general zot asintió él entendió lo que fiora quería decir la tierra es tan grande que es como buscar una aguja en un pajar para encontrar a una persona pero pueden dejar que cal el tome la iniciativa de saltar además como se ha encontrado la nave espacial de superman tal vez se pueda encontrar el código de la vida comienza la acción el general zot dio inmediatamente la orden entonces zaz una nave espacial zot llegó a la tierra de una manera tan dominante llegó a smalville y kent farm nave espacial nave espacial extraterrestre esta debe ser la nave espacial extraterrestre del general zot van a invadir la tierra voces tan llenas de pánico se oían por todas partes en smalville general una nave espacial extraterrestre ha aterrizado en nuestra tierra antes de eso otra nave espacial explotó y superman regresó a la tierra cualquiera que fuera el propósito de zot al encontrar a superman está claro que sus negociaciones fracasaron general debemos estar preparados para que la guerra se extienda a la tierra esta voz extremadamente grave se escuchó también en la base militar que fue totalmente responsable del asunto suf 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 después de una cuidadosa consideración el comandante superior del centro de comando también envió varios aviones de combate para volar a smalville lo antes posible por supuesto tardará algún tiempo en llegar así que antes de eso parece que es hora de actuar rorschach tomó una decisión rápidamente bebió el líquido de su taza se dio unas palmaritas en la mano para secarse los restos del refrigerio y se puso de pie estallido desapareció con una sacudida granja kent qué es eso marca salió de su casa después de escuchar el ruido cuando miró hacia arriba vio un enorme monstruo aterrizando lentamente en la granja ella quedó confundida por un segundo y su rostro cambió inmediatamente son ellos el compañero de tribu de clark el hombre que se hacía llamar general zod esos tipos querían quitarle a clark marta comprendió inmediatamente lo que estaba pasando pero el rostro de marta mostró inmediatamente una mirada extremadamente firme pase lo que pase ella nunca permitiría que eso sucediera bajo la mirada de marta la nave espacial de zod aterrizó lentamente frente a marta silbido la escotilla se abrió y varios guerreros kriptonianos completamente armados aparecieron frente a marta eran zod y fiora un grupo de guerreros kriptonianos se acercó a marta con pasos impresionantes y estruendosos dónde está el barco que lo trajo aquí el general zod le gritó condescendientemente a marta vete al diablo sin embargo la única respuesta que recibió fue una maldición enojada de marta debo decir que marta es una mujer extraordinaria puede tener un valor enorme al enfrentarse a zod en persona algo que no todo el mundo puede hacer el general zod era demasiado perezoso como para decirle algo a una hormiga como marta se limitó a mirar a fiora que estaba a su lado fiora entendió caminó hacia marta paso a paso extendió su mano para agarrar a marta planean interrogar a marta auge pero en ese momento de repente se oyó un boom sónico fiora y los demás kriptonianos presentes incluido el general zod sintieron inmediatamente que sus ojos estaban borrosos entonces vi a un hombre con rostro oriental aparecer junto a marta y delante de fiora tan pronto como extendió la mano agarró la mano de fiora la mano de fiora estaba congelada frente a marta por más que lo intentó nunca pudo avanzar no es demasiado grosero tratar a un anciano de esta manera rorschach tenía un toque de sarcasmo en su rostro mientras miraba a fiora frente a él pueblo de la patria marta dejó escapar una exclamación y miró a rorschach con sorpresa naturalmente conocía a la gente de su tierra natal después de que este hombre apareció en smalville hace unos años se convirtió en uno de los pocos amigos cercanos de clark pero por alguna razón desconocida más tarde me mudé de smalville y me quedé lejos durante varios años hasta que regresé hace unos días clark estaba muy feliz por esto marta siempre había pensado que la gente de la madre patria era gente común pero nunca esperó que la gente de la madre patria fuera en realidad la misma gente que clark marta déjamelo a mí al encontrar la mirada de marta rorschach sonrió levemente marta nunca había visto de que era capaz rorschach y en realidad estaba muy preocupada pero también entendió que en ese momento ella sólo era una carga y no podía ayudar de ninguna manera ten cuidado marta le dijo a rorschach preocupada y luego rápidamente dio unos pasos hacia atrás no eres de la tierra fiora miró sorprendida a rorschach frente a ella no esperaba que hubiera otras personas en la tierra no sólo fiora sino también zot sienten mucha curiosidad por la identidad de rorschach atrapar los vivos zot también le dio órdenes a fiora felicitaciones salvaste tu vida fiora le dijo a rorschach condescendientemente luego agitó el otro puño y golpeó con fuerza a rorschach auge un golpe aterrizó directamente en el pecho de lucia produciendo un impacto sordo entonces rorschach vio que fiora que tenía una sonrisa fría en su rostro de repente se congeló en cambio había una mirada de extrema conmoción no es sólo ella incluso el general zot y los demás que estaban no muy lejos de fiora quedaron atónitos el chico que decía ser originario de su patria recibió un puñetazo de fiora y no resultó herido en absoluto no digas que fiora lo golpeó lo lastimó desde el principio hasta el final ni siquiera frunció el ceño su cara no estaba roja no estaba sin aliento y su respiración no se alteró en lo más mínimo fue como si el puñetazo de acero de fiora acabara de rascarme la picazón es esta la fuerza de los kriptonianos lucia arqueó las cejas su rostro estaba lleno de incredulidad él eligió recibir un golpe de fiora no sólo para presumir sino porque tenía mucha curiosidad sobre la fuerza de zot y los demás después de todo zot también es uno de los jefes de kripton es más poderoso que cualquier otro super jugador en este periodo por supuesto es una historia diferente si da chao es torturado y explota en el pequeño universo como mano derecha de zot la fuerza de fiora es naturalmente incomparable aunque rorschach no sabía cuando zot y los demás escaparon de la zona fantasma y cómo escaparon pero es obvio que es mucho más poderoso que los tres chicos que salieron de la zona fantasma hace unos años pero aún así a juzgar por el golpe de hace un momento todavía era un cabrón frente a lucia justo ahora era sólo un calentamiento ahora es mi fuerza fiora dejó escapar un resoplido frío y golpeó a rorschach nuevamente con ojo y este puñetazo fiora que acababa de presenciar el poder de rorschach y todavía estaba en shock no se contuvo en absoluto de repente utilizó toda su fuerza llamar el aire salió expulsado con un sonido extremadamente sordo ahora que ya conocía la fuerza de fiora rorschach naturalmente no tenía necesidad de recibir otro golpe del oponente en vano él no es masoquista aunque esta fiora se ve bastante bien llamar los hombros de rorschach se sacudieron y golpeó a fiora con el mismo puñetazo auge próximo momento el puño de rorschach y el puño de fiora chocaron ferozmente hacer clic de repente se escuchó el sonido de huesos rompiéndose a fiora dejó escapar un doloroso gemido porque varias falanges de su mano derecha incluida su muñeca derecha se rompieron en un instante toda la persona se sacudió violentamente y voló hacia atrás como una bala de cañón por otro lado lucia permaneció allí tranquila y calmada tan firme como un perro viejo todos pueden ver que simplemente golpeó a fiora casualmente eso es todo no existe ningún poder real en absoluto es esta la fuerza del pueblo de la patria es tan fuerte quien es esta persona las expresiones en los rostros de zod y los demás de repente se volvieron extremadamente serias auge la escena tranquila fue seguida por un sonido violento de algo rompiéndose en el aire pero después de que rorschach derribara a fiora ella saltó alto en el aire y saltó cientos de metros de una sola vez como un meteorito cayó del cielo y golpeó con fuerza nuevamente a rorschach se rompió un sonido suave el cuerpo de fiora quedó congelado frente a rorschach porque rorschach extendió la mano y agarró casualmente el cuello de fiora fiora es tan grande como una persona pero en las manos de rorschach es tan pequeña como un pollo parece tan impotente tan débil hizo lo mejor que pudo para liberarse de las manos de rorschach cómo podría fiora fue agarrada suavemente por la mano de rorschach pero era como si una pequeña oveja estuviera siendo sujetada por un lobo feroz no había manera de liberarse en absoluto fiora se escuchó un grito enojado pero fue un hombre grande que llevaba una armadura de acero al lado de zod quien de repente saltó al aire fue como si una colina se aplastara hacia el rorschach reír pero rorschach simplemente giró la cabeza ligeramente y miró a la otra persona dos rayos de calor extremadamente abrasadores brotaron de sus ojos golpeó a esa persona de golpe auge el cuerpo del hombretón se estremeció y cayó inmediatamente hacer clic al mismo tiempo rorschach ejerció una ligera fuerza sobre su mano derecha y volvió a sonar el sonido de huesos rotos el cuello de fiora fue inmediatamente roto por rorschach y su cabeza quedó colgando débilmente el confidente número uno de zod fue asesinado por rorschach tan fácilmente de repente la escena quedó en silencio ya fuera todo varios otros guerreros kriptonianos todos miraron a rorschach con los ojos muy abiertos primero fue por la muerte de fiora aunque rorschach ha demostrado una fuerza aterradora que es suficiente para aplastar a fiora pero al matar a fiora tan fácilmente zod y los rorschach fueron tomados por sorpresa en segundo lugar es debido al rayo de calor de rorschach este tipo llamado nativo realmente puede disparar rayos de calor cuál es la situación podría ser que este también sea un kriptoniano zod y los demás estaban muy sorprendidos también eres kriptoniano zod habló mirando a rorschach y preguntó con voz profunda si o no qué importa rorschach se encogió de hombros y sonrió con indiferencia zod no dijo mucho más así es para él sólo hay rendición o no sólo subordinados o enemigos y no hay otras opciones no importa si el nativo de la patria que está frente a ti es kriptoniano o no sólo digo que su objetivo esta vez kylel también era un kriptoniano y zod no lo trató de manera diferente debido a su identidad entonces estás decidido a ser mi enemigo los ojos de zod eran tan brillantes como un rayo y miró a rorschach con una mirada severa y preguntó ser tu enemigo luchia sonrió con desdén eres digno ajá el rostro del general zod se oscureció de repente y sus ojos se volvieron extremadamente agudos al mismo tiempo estalló una leve aura asesina corte la muerte el pueblo de la patria busca la muerte ocupó una alta posición en kripton y aunque luego fue encarcelado por cometer un delito grave pocas personas se atreverían a ser tan irrespetuosas con zod auge justo cuando intentaba hacer sentir a rorschach la ira del general zod se escuchó un boom sónico clark kent no debería decirse que es superman cayó del cielo como un meteorito y se estrelló contra el suelo con fuerza clark marta por su parte inmediatamente corrió al lado de superman con sorpresa y alegría mamá estás bien superman miró a marca con gran preocupación estoy bien fue tu amigo de la patria quien me salvó le dijo marta a superman superman vio que marta no parecía tener ningún problema y su corazón se sintió aliviado patria compañera gracias por salvar a mi madre superman agradeció sinceramente a rorschach es sólo un asunto trivial que no vale la pena mencionar rorschach simplemente agitó su mano de manera muy casual era como si proteger a marca del general zod y los demás fuera un asunto trivial kyle por fin apareciste la voz profunda y fría del general zod sonó sus ojos fijos en superman cómo puede preocuparse por la gente de su patria en este momento por supuesto el código es más importante que superman zas siguiendo las palabras del general zod un kriptoniano que llevaba armadura junto a él de repente pateó el suelo y se precipitó hacia superman como una bala de cañón de repente se abalanzó sobre superman auge de repente se hizo un gran agujero en la casa de la granja de kent varias casas en la calle detrás de kent farm también fueron destrozadas bum 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 inmediatamente después los sonidos rugientes continuaron uno tras otro los hombres de superman y zod comenzaron una feroz batalla en ese momento la fuerza de superman era sólo eso y era difícil derrotar incluso a uno de los hombres del general zod los sonidos atravesaron el aire uno tras otro y el general zod y algunos otros kriptonianos también lo persiguieron desapareció en un abrir y cerrar de ojos el grupo de personas que originalmente rodeaba a marca parecía no haber aparecido nunca para todos el segundo kriptoniano que apareció inexplicablemente el homelander no es importante aunque la otra parte mató a fiora la madre de khalel en la tierra marta es aún menos importante lo importante es khalel pueblo de la patria en ese momento marta se acercó al rorschach el rostro de la anciana madre de superman estaba lleno de preocupación y miró a rorschach con ojos suplicantes sé que quizás estoy pidiendo demasiado pero puedes ayudar a clark clark estará bien sonrió rorschach quien es da chao el super protagonista merecido del mundo dc un zod pequeño no es nada es imposible conseguir uno grande pero marta entendió mal el rorschach pensó que lucia había aceptado ayudar a da chao por lo que no pudo evitar revelar una sonrisa de gran alivio en su rostro auge pero rorschach no le explicó nada a marta después de todo originalmente planeaba deshacerse de zob su cuerpo se tambaleó y desapareció en un abrir y cerrar de ojos auge próximo momento la figura de rorschach apareció en el campo de batalla a pocas calles de distancia bum 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 bang 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 los rugidos sonaron uno tras otro pero era el general zob quien estaba devastando sin piedad a superman khalel la humanidad te debilita la humanidad te debilita estás tan débil ahora el general zob tiró a superman al suelo de un puñetazo luego pisoteó a superman al suelo y resopló desde arriba esta no es una competencia entre el general zob y superman superman en este momento no es muy bueno y ni siquiera puede derrotar a fiora chu 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 y en este momento los aviones de combate militares también volaron y abrieron fuego contra todos los kriptonianos sin ningún motivo el cañón gatling montado en el exterior del avión de combate disparó balas sin piedad contra todos los kriptonianos incluyendo a superman para la gente del ejército superman también es un extraterrestre y temporalmente lo han considerado un enemigo bang 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 de repente una densa andanada de balas lo alcanzó aunque no causó mucho daño al general zob la sensación fue realmente desagradable el general zob zob simplemente pateó casualmente a superman y miró hacia los aviones de combate en el cielo con una expresión sombría cómo se atreve un grupo de hormigas a atacarlo realmente buscando la muerte auge el general zob saltó y de repente saltó decenas de metros de altura como una espada afilada de repente saltó a un avión de combate auge de un solo golpe el parabrisas del avión de combate fue destruido fácilmente bang 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 el personal armado en el avión de combate inmediatamente apretó los dientes y apretó el gatillo contra el general zob sin embargo no tiene ningún efecto la bala alcanzó a zod y no causó ningún daño al oponente bang bang dos golpes más y el hombre del caza fue golpeado instantáneamente hasta convertirlo en pulpa por zob después de hacer todo esto el general zod estaba a punto de saltar nuevamente sobre otro caza y destruirlo también pero en ese momento sus movimientos se congelaron de repente accidentalmente miró y descubrió que había una persona más en la escena patrio el rostro del general zod de repente se volvió extremadamente solemne realmente no tomó a superman en serio pero melander era definitivamente un enemigo fuerte auge el general zod inmediatamente cambió de opinión saltó del caza que estaba girando fuera de control saltó delante de roschach en cuanto a los demás combatientes los hombres del general zod naturalmente entrarían en acción pero el general zod no necesitaba molestarse patrio no quiere ser mi enemigo créeme el rostro del general zod era sombrío esta será la decisión más equivocada que haya tomado jamás en realidad roschach levantó las cejas y sacudió su cuerpo de repente eso es todo como si nada hubiera pasado sin embargo auge el general zod que estaba frente a él voló hacia atrás como una bala de cañón y golpeó el suelo con fuerza se hizo un gran agujero en el suelo grietas exageradas se extienden como telarañas en el gran agujero el rostro del general zod estaba lleno de conmoción e incredulidad se quedó mirando a roschach con los ojos bien abiertos como si hubiera visto un fantasma quién diablos es omelander es tan terrible ni siquiera reaccionó y la otra parte le dio un puñetazo en el corazón si no lo hubiera experimentado él mismo el general zod nunca creería tal cosa con su fuerza fue golpeado por el enemigo antes de que pudiera reaccionar qué tan rápido era omelander el punto clave es que fue sólo un golpe con la fuerza del general zod no fue gran cosa que lo golpearan pero quién lo habría pensado el poder de omelander era tan anormal un puñetazo le voló el corazón el general zod no sabía cuántas galaxias había conquistado y nunca había visto a una persona tan anormal quién eres se quedó mirando a roschach con los ojos muy abiertos y pronunció esa frase como si estuviera soñando la cabeza del general zod se inclinó y cayó al suelo completamente inmóvil general general de repente se oyeron varias exclamaciones fueron los hombres del general zod quienes corrieron y miraron al general zod en el pozo con los ojos bien abiertos no podía creer lo que veía pase lo que pase qué broma el general zod en realidad estaba muerto asesinado por omelander de un puñetazo cómo podría existir un hombre tan fuerte en este universo quién es omelander estallido se escuchó el sonido de algo rompiéndose en el aire después de que superman rescató al personal militar en los aviones de combate destruidos también llegó a roschach miró al general zod en el gran pozo y su rostro también estaba lleno de sorpresa superman sabía desde hacía mucho tiempo que roschach era muy fuerte mucho más fuerte que él pero superman no esperaba que roschach fuera tan fuerte el general zod que podía destruirlo fue asesinado por omelander de un solo puñetazo esta brecha es demasiado grande mataste al general zod varios rugidos sonaron en la tranquila escena los leales subordinados del general zod corrieron hacia roschach con gran ira roschach permaneció allí con calma sin esquivar ni evadir sino que simplemente extendió suavemente su mano hacia los dos una telequínesis extremadamente grande aprisionó inmediatamente a los dos criptonianos qué está sucediendo qué hiciste los ojos de los dos criptonianos se abrieron y gritaron en estado de shock hicieron lo mejor que pudieron pero ni siquiera pudieron acercarse a su patria roschach ignoró a los dos criptonianos y volvió a agitar la mano la enorme telequínesis se convirtió en dos espadas aterradoras y limpió los cuellos de los dos criptonianos silbido acompañado por dos flechas de sangre que salen a borbotones los cuerpos de los dos criptonianos de repente se derrumbaron y cayeron al suelo como barro qué rico se escuchó el sonido de tragar saliva el último guerrero traído por el general zod miraba a roschach con sorpresa y miedo en su rostro perdió por completo su espíritu de lucha en efecto los hombres del general zod eran todos verdugos experimentados y valientes pero incluso esas personas quedaron impactadas por la fuerza anormal mostrada por roschach este hombre mató a los criptonianos como si fueran pollos mueve la mano y el criptoniano morirá estallido la escena tranquila de repente se oyó un boom sónico fue el cuerpo de roschach el que tembló eso es todo para los extraños roschach ni siquiera se movía simplemente parecía que su visión estaba borrosa no había manera la velocidad de roschach era demasiado rápida fue tan rápido que estaba fuera del alcance de la visión humana auge pero en este momento el último guerrero criptoniano también cayó al suelo como el general zod y se convirtió en un cadáver sólo pasó un breve momento desde que apareció roschach y todos los guerreros criptonianos incluido zod fueron asesinados no quedó ni uno superman miró los cadáveres esparcidos por el suelo y quedó un poco aturdido está hecho es digno de ser nativo toca 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 y en este momento un grupo de soldados armados se abalanzó sobre superman y roschach con armas en sus manos todos ellos tenían expresión de alerta y miedo en sus rostros muchos de ellos incluso tenían sudor en la frente aunque eran los soldados más destacados de américa los dos que estaban frente a ellos no eran humanos en absoluto la pelea de estas personas fue vista por todos podían volar y esconderse y eran completamente monstruos a pesar de que tenían tanta gente y tantas armas en realidad eran hormigas frente a ellos superman te dejo esto a ti roschach era demasiado perezoso para tratar con esa gente común después de saludar a superman voló rápidamente el único objetivo de los otros soldados era superman pero aquellas personas no actuaron precipitadamente esta persona no es nuestro enemigo se escuchó una voz y era el comandante el coronel kalib quien se acercó con las palabras del coronel kalib los soldados en el lugar guardaron sus armas el ambiente en el lugar también empezó a volverse un poco más relajado gracias coronel superman le asintió al coronel kalib desde el fondo de su corazón de nada superman el coronel kalib también asintió aunque esta persona es un extraterrestre aún así los rescató cuando lo atacaron el coronel kalib ya lo ha reconocido tienes compañeros en la tierra entonces el coronel kalib miró a superman y le hizo esa pregunta obviamente el coronel kalib estaba preguntando sobre roschach estás hablando de lomelander no él no es un kriptoniano es de tu tierra superman le sonrió al coronel kalib terrestre el coronel kalib estaba atónito y los soldados que lo rodeaban también estaban atónitos terrícola está seguro ese terrícola fue destrozado como un perro por esos terribles kriptonianos él es mucho más poderoso que esos kriptonianos estallido justo cuando quería preguntarle algo más a superman superman no tenía tiempo que perder tenía prisa por volver a visitar a su madre marta el hombre se convirtió en un rayo de luz y desapareció en un instante el coronel kalib miró en la dirección donde se había ido superman abrió la boca y rápidamente volvió a sus cabales patrio el coronel kalib recordaba firmemente este nombre en su corazón lo siguiente que tenía que hacer era encontrar a ese terrícola alienígena lo más rápido posible teniendo en cuenta que la tierra se enfrenta actualmente a una crisis de invasión extraterrestre o melander es de gran importancia para todos todos a recoger sus cosas el coronel kalib que había tomado la decisión dio una orden y regresó rápidamente a la base con sus tropas general hay algo importante que informarle en el primer momento que regresó se puso en contacto con su general directo informó sobre parte de la situación de combate de los kriptonianos y la inteligencia de omelander terrícolas terrícolas que patean a los kriptonianos como si fueran pelotas el general se quedó estupefacto al oír el informe del coronel kalib pensando que había oído una broma cuando se volvieron tan poderosos los terrícolas pero pronto el coronel kalib envió el vídeo de rorschach luchando contra los kriptonianos después de verlo el general quedó atónito la persona que mató a todos los kriptonianos como si matar a pollos es realmente un terrícola patria después de varios segundos el general murmuró y escupió el nombre con fuerza investigar investiguen a esta persona inmediatamente el general emitió inmediatamente esta orden entonces el pequeño es malville inmediatamente comenzó a tener corrientes subterráneas algunas personas de los departamentos pertinentes comenzaron inmediatamente a investigar el rorschach con todas sus fuerzas por supuesto al mismo tiempo las instituciones y departamentos pertinentes también iniciaron una acalorada discusión sobre qué actitud se debe adoptar frente a kal el un kriptoniano el resultado del debate por supuesto estuvo fuera de toda duda kal el el kriptoniano no era enemigo de la tierra al contrario era amigo de la tierra durante todo este proceso el apodo de superman comenzó a extenderse entre los funcionarios y el público debo mencionarlo aquí porque tanto rorschach como superman mostraron las aterradoras habilidades de los superhumanos mucha gente también le dio a rorschach el título de superman después de todo rorschach y superman tienen demasiadas habilidades similares para la gente común que no conoce la verdad cómo pueden distinguir claramente quién es quién soy superman al escuchar esa voz rorschach que regresó a casa no pudo evitar reír los productos pirateados y auténticos aparecieron al mismo tiempo y los espectadores no podían distinguirlos por supuesto rorschach no se tomó el asunto en serio se limitó a quejarse un poco eso es todo pronto centró su atención en la tarea revisé el sistema y era como esperaba el sistema no determinó que la misión se había completado y rorschach no se sorprendió por ello porque la misión esta vez era muy clara no sólo matar a zod sino también destruir la flota de zod y hasta ahora rorschach nunca ha destruido ninguna nave espacial naturalmente la misión no se completó entonces el siguiente paso es muy claro destruye todas las naves espaciales traídas por el general zod rorschach lanzó inmediatamente su super percepción cubriendo toda la tierra para encontrar las naves espaciales del general zod pronto cuatro de las naves espaciales del general zod fueron capturadas con precisión por rorschach estallido el cuerpo de rorschach se estremeció y desapareció apenas unos segundos después reapareció todas las naves espaciales del general zod en la tierra incluidos los kriptonianos en las naves espaciales fueron asesinadas por rorschach pero lo que sorprendió un poco a rorschach fue que aún así la misión aún no estaba completa podría ser aún quedan naves espaciales del general zod que no han sido destruidas rorschach pensó en ello y parece que esa es la única razón la suposición de rorschach era correcta porque la flota de zod aterrizó en la tierra con sólo unas pocas naves espaciales sólo para facilitar las actividades en la tierra pero la nave nodriza de zod todavía estaba flotando en el cielo en ese momento la atmósfera en la enorme nave nodriza de zod era extremadamente deprimente fue tan deprimente que nadie podía respirar los guerreros kriptonianos miraron a zod frente a ellos y no podían creer lo que veían general zod está muerto qué broma el general zod que ha viajado por todo el universo fue asesinado en un planeta tan discreto como la tierra general esto no es verdad cómo pudiste fracasar siendo tan grande y poderoso como eres pasa algo ingeniero ingeniero talma un confidente del general zod miró a zod frente a él con incredulidad sus cejas estaban fruncidas como un viejo crisantemo que florece a finales de otoño así es el zod que estaba frente a todos no era el propio zod en absoluto al igual que la proyección de khalel en la fortaleza de la soledad de superman este zod también es un zod de ia un programa inteligente que tiene todos los recuerdos y la personalidad de zod tras la muerte de zod se activará automáticamente para continuar liderando sus tropas está bien deja de gritar no hay ningún problema con el sistema efectivamente estoy muerto la voz de i zod sonó y no sonaba diferente a la de una persona real cómo podría ser un general khalel no puede tener tan de fuerza talma preguntó con incredulidad no no es khalel ahí zod negó con la cabeza fue otra persona o melander quien mató a fiora me mató y mató a todos los que traje patrio talma y los demás fruncieron el ceño inmediatamente quién es esta persona porque nunca han oído hablar de él pero esta persona en realidad mató a todos los equipos de avanzada incluido el general zod esa fuerza es un poco exagerada no es decir nuestro obstáculo en la tierra esta vez no es sólo khalel sino también este o melander el rostro de talma brilló con intenciones asesinas general me desharé de él no actúes precipitadamente ahí zod dijo inmediatamente en voz baja la fuerza de esa persona es insondable hemos sufrido grandes pérdidas y no podemos tener más pérdidas intrépidas pero general el código aún no ha sido encontrado talma no pudo evitar mostrar una mirada ansiosa de hecho lo he encontrado en ese momento un científico kriptoniano que estaba junto a talma habló de repente inmediatamente atrajo la atención de aizod y la gente que lo rodeaba el código no está en la cápsula espacial jorel se lo llevó hace mucho tiempo ocultó en su hijo el código que registra los genes de miles de millones de personas está escondido en cada célula de khalel el científico kriptoniano presentó la situación a aizod talma y otros aizod y sus hombres estaban todos muy sorprendidos no esperaba que el viejo jorel fuera tan astuto como para inventar un método tan poco convencional pero si así fuera las cosas serían mucho más sencillas por supuesto había una cosa que debía confirmarse primero es necesario que khalel sobreviva para recuperar el código de sus células aizod le preguntó al científico kriptoniano mirándolo no no lo es el científico kriptoniano meneó la cabeza y dio una respuesta muy afirmativa un destello de luz cruzó por el rostro de aizod pon en marcha el motor mundial después de recibir una respuesta positiva aizod se sintió aliviado e inmediatamente tomó esa decisión talma y los demás opuestos a aizod también se sintieron renovados después de escuchar su orden una vez que se ponga en marcha el motor mundial toda la tierra se transformará en kripton de este modo la fuerza de estos verdaderos guerreros kriptonianos aumentará enormemente cuando llegue el momento naturalmente tendrán más confianza a la hora de tratar con el homelander incluso el homelander que se ha adaptado al entorno de la tierra el entorno kriptoniano es completamente tóxico para él tal vez no tengan que hacer nada y el homelander morirá en el tóxico ambiente kriptoniano esta es realmente una buena idea por supuesto khalel también puede morir pero como no retrasa la recuperación del código no importa suos 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 por orden de aizod se lanzó una nave espacial de forma peculiar que pasó los militares no son una broma y el movimiento de la nave espacial kriptoniana fue monitoreado de inmediato un general en el centro de comando miró la pantalla gigante frente a él y no pudo evitar preguntar la nave espacial se dividió en dos una fue hacia el este y la otra hacia el hemisferio sur qué tan rápido es está cerca de max 24 y sigue acelerando parece que va a aterrizar en algún lugar del sur del océano índico los rostros de todo el personal militar se volvieron serios y solemnes aunque no sabían que iba a hacer la otra parte definitivamente no era algo bueno viene otra nave espacial cuando los militares monitorearon los movimientos de zod rorschach también lo percibió por primera vez auge bajo su mirada el motor del mundo aterrizó en una playa del sur del océano índico en cuanto a la nave nodriza apareció sobre metrópolis deja que el motor fantasma se quede quieto a hizo dio esta orden nuevamente se lanzó otra nave espacial cangrejo ha establecido una conexión con el motor mundial después de que el científico kriptoniano completó algunas operaciones informó a hizo comenzar silbido siguiendo la orden de a hizo una luz deslumbrante se proyectó desde el motor fantasma se dirigió hacia la tierra en el mismo momento la máquina mundial que fue lanzada al océano índico sur también emitió una luz deslumbrante se hizo eco del motor fantasma en el otro hemisferio de la tierra formando un ciclo de sistema completo también fue en ese momento inmediatamente se formó un campo de fuerza especial alrededor del motor fantasma los vehículos esculturas edificios paisajísticos y otras cosas que nos rodeaban volaron hacia el cielo al mismo tiempo a de repente se escuchó un estallido de exclamaciones que lanzaron en el centro de mando el general militar preguntó a los técnicos con expresión seria parece un arma de gravedad un investigador que usa gafas se ajustó las suyas después de mirar la imagen en la pantalla grande durante un rato vio algunas pistas trabajando con su nave espacial algo que pueda aumentar la masa de la tierra usando polvo para transformar la atmósfera dios mientras hablaba el investigador se dio cuenta de la verdadera intención de zod y su rostro cambió de repente están transformando el medio ambiente le comunicó el investigador al general qué significa eso la ingeniería planetaria están transformando el medio ambiente y la atmósfera de la tierra quieren transformar la tierra en criptón el general tampoco era tonto interrumpió al investigador y dijo algo todos en la escena también cambiaron sus expresiones nadie era estúpido todos se dieron cuenta de que si la acción de la otra parte realmente tenía éxito y la tierra realmente se transformaba en criptón toda la humanidad se extinguiría no hay duda de que los humanos no pueden adaptarse al entorno de criptón conécteme con el comando de la fuerza aérea el general parecía solemne sin tonterías e inmediatamente comenzó a comunicarse y a organizar todo en consecuencia una formación de aviones de combate partió rápidamente una formación de aviones de combate llegó al motor fantasma a la mayor velocidad los misiles fueron disparados contra el motor fantasma uno tras otro intentando hacer estallar el motor fantasma pero algo doloroso sucedió hay un campo de fuerza especial alrededor del motor fantasma que hace imposible que el misil alcance el objetivo una vez que se acerque será desviado por el campo de fuerza y golpeará otros lugares no sólo eso el campo de fuerza especial también provocará un mal funcionamiento de todos los equipos electrónicos esto significa que no hay forma de destruir el motor fantasma en este momento todos estaban en silencio fue doloroso general que debemos hacer el diputado que estaba a su lado miró fijamente al general y preguntó el general abrió la boca pero no dijo nada porque no sabía qué hacer sus armas modernas han perdido su eficacia lo que equivale a que a un tigre le arranquen los dientes de repente no hay forma de empezar estallido justo cuando la escena era desesperada y la atmósfera era tan deprimente que daba miedo de repente se escuchó un sonido de ruptura en el aire general alguien está volando sobre nosotros es él la patria alguien de repente le dijo al general con sorpresa y emoción de hecho sin que la otra parte se lo recordara el general pudo ver claramente desde la gran pantalla que una figura volaba con gran dominio era el homelander en la inteligencia y superman alguien añadió así es rorschach estuvo acompañado por superman a diferencia de la obra original donde superman fue sol o al sur del océano índico para intentar destruir el motor mundial esta vez superman encontró a rorschach lo antes posible y le pidió ayuda y destruir la flota de zod era originalmente la misión de rorschach naturalmente rorschach no lo dudó y corrió inmediatamente hacia superman homelander el entorno que rodea es motor se ha transformado en un entorno kriptoniano me temo que no puedo ayudar mucho a continuación sólo puedo confiar en ti superman sintió cuidadosamente la atmósfera circundante y le dijo a rorschach con una expresión solemne déjamelo a mí rorschach asintió y dijo sin dudarlo patrio realmente estás buscando la muerte la y a zod en la nave nodriza también vio a rorschach y de repente apareció una mirada sombría en su rostro aunque era simplemente un programa inteligente también hacía que la gente sintiera una intención asesina irreprimible abran fuego ahí zod emitió inmediatamente esta orden no creía que incluso si este homelander era tan poderoso podría resistir el ataque de la nave nodriza estallido sin embargo en este momento el cuerpo de rorschach tembló auge a hizo descubrió inmediatamente que toda la nave nodriza comenzó a temblar violentamente debido a que rorschach había atravesado por la fuerza la carcasa de la nave nodriza se paró frente a a zod con tanta arrogancia silbido el rostro frío de a zod se congeló en un instante talma y otros guerreros kriptonianos también quedaron atónitos la primera vez se quedaron mirando el rorschach con los ojos muy abiertos y con incredulidad esto es homelander es demasiado exagerado talma y los demás no pudieron evitar quedarse sorprendidos debes saber que esta es una nave nodriza es un súper acorazado muy poderoso y avanzado en todo el mundo interestelar no hace falta decir que su sistema de defensa es suficiente para soportar ataques de alta intensidad de otras flotas pero ahora en realidad fue atravesado por un cuerpo de carne y hueso en un abrir y cerrar de ojos era como si el sistema de defensa de su nave nodriza fuera extremadamente frágil y de mala calidad aunque talma y otros saben desde hace mucho tiempo que la madre patria mató al general zod este era muy poderoso y pervertido pero nunca imaginé que la gente de la patria sería tan pervertida rompe el sistema de defensa de su nave nodriza en segundos pero si ese es el caso eso en realidad es algo bueno porque esto es la propia destrucción de la patria padre no te dijo cal el cómo se sintió cuando lo trajeron a nuestra nave espacial entonces hay zod se rió debido a que cal el creció en la tierra su cuerpo se adaptó al entorno de la tierra así que la atmósfera de kripton es un gas venenoso para él cuando trajeron agachado por primera vez ni siquiera podía mantenerse firme e incluso yacía en el suelo vomitando sangre este nativo es más fuerte que cal el y no tan débil pero la atmósfera kriptoniana dentro de la nave espacial es suficiente para debilitarla enormemente esta persona está buscando la muerte nunca te dije que era kriptoniano verdad rorschach mostró una sonrisa sarcástica la sonrisa de prisantemo en el rostro de hay zod de repente se congeló pero pronto volvió a burlarse no tiene sentido fanfarronear hombre de acero vuelo láseres oculares super fuerza la lista continúa es completamente la configuración de los kriptonianos los hechos irrefutables están ante nuestros ojos tiene algún sentido negarlos porque cuando rorschach usó su telequínesis para matar a otros hombres zod zod ya estaba muerto así que no ha visto los métodos no kriptonianos de rorschach en la memoria de aizod todos los métodos de rorschach son exactamente los mismos que los de los kriptonianos mátalo aizod le dio esta orden a talma sin piedad zas de repente se escuchó un sonido que rompió el aire talma se tambaleó corrió hacia rorschach lo más rápido que pudo y apareció frente a rorschach en un abrir y cerrar de ojos un puño de hierro con el poder del trueno golpeó a rorschach con fiereza rorschach simplemente agitó su mano ligeramente eso es todo reír la cabeza de talma de repente voló por el aire que cómo va esto ya fuera ahí todos los guerreros kriptonianos restantes presentes todos quedaron estupefactos se quedó mirando fijamente a rorschach con incredulidad con los ojos muy abiertos incapaz de creer en absoluto lo que veían sus propios ojos él agitó su mano y talma murió qué broma no dijiste que tu fuerza se debilitaría cuando llegaras a la nave nodriza cómo es posible que la gente de la madre patria todavía sea tan feroz esto realmente debilita la soledad auge rorschach era demasiado perezoso para decirles tonterías a los kriptonianos se tambaleó y desapareció sólo quedó un estampido sónico al mismo tiempo se escucharon sonidos de huesos rompiéndose y de carne y sangre desmoronándose cuando el cuerpo de rorschach reapareció frente a aizod vio que todos los kriptonianos en toda la nave nodriza se habían convertido en cadáveres cayó al suelo inmóvil sólo queda un aizod en cuanto a aizod era completamente estúpido en ese momento es esta la verdadera fuerza del pueblo de la patria matar kriptonianos es como matar pollos no es de extrañar que no tenga fuerzas para defenderse frente a su patria de hecho cuando el pueblo de la patria lo mató no utilizaron toda su fuerza no eres kriptoniano aizod susurró en ese momento finalmente entendió esto pero es una lástima pero ya es demasiado tarde auge el cuerpo de luda ushia se balanceó nuevamente y desapareció luego al igual que la tía marvel atravesó la flota de panos atravesó la nave nodriza del general zoden un abrir y cerrar de ojos boom 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 toda la nave nodriza explotó inmediatamente unas llamas feroces estallaron y atravesaron a las personas con tanta fuerza que ni siquiera podían abrir los ojos éxito genial lo logró todos en el ejército estaban emocionados cuando vieron esta escena mucha gente aplaudió en voz alta e incluso se abrazaron fuertemente el motor kriptoniano que transformó la tierra fue destruido y la tierra fue salvada lo hizo da chao no pudo evitar revelar una sonrisa feliz en su rostro zas la figura destelló desde el cielo lleno de fuego la figura de luda ushia voló y aterrizó junto a da chao hay otro barco en el océano índico volveré allí auge después de saludar a da chao luda ushia se tambaleó y desapareció pero justo al momento siguiente el cuerpo de rorschach reapareció general buenas noticias alguien del ejército informó inmediatamente con entusiasmo el motor de la nave espacial en el océano índico también fue destruido por la madre patria cuando el general escuchó la noticia quedó atónico abrió mucho los ojos miró atentamente a rorschach junto a superman y pidió confirmación estás seguro no está omelander justo frente a él absolutamente cierto general o melander acaba de destruir otro motor la otra parte habló pesadamente el general volvió a quedarse estupefacto en otras palabras en un abrir y cerrar de ojos o melander cruzó la mitad de la tierra y voló hasta el océano índico y luego destruyó el motor de esa nave espacial esto es jodido no es esto un poco una broma es este todavía un humano misión completada felicitaciones al anfitrión por obtener 50 mil puntos de origen el anfitrión tiene puntos de origen excedentes puede decirme si desea usarlos inmediatamente para fortalecerlos mientras todos los partidos aplaudían la mente de rorschach también resonaba con este mensaje del sistema esto hizo sonreír a rorschach la recompensa ha llegado esta vez la misión finalmente se completó la recompensa de 50 mil puntos es definitivamente mucho fortalecer naturalmente rorschach dio esta orden al sistema sin dudarlo silbido enseguida rorschach sintió un cambio muy evidente en su cuerpo él era más fuerte que antes rorschach estaba de muy buen humor omelander salvaste al mundo hiciste lo que yo no hice se escuchó la voz de superman y suspiró junto a rorschach con una sonrisa en el rostro aunque no podía evitarlo superman también estaba feliz desde el fondo de su corazón estaba feliz de no haber cometido un error sobre omelander y también estaba feliz de que el mundo no fuera destruido por los kriptonianos yo iré primero rorschach escuchó que se acercaban los militares así que le dio una palmarita a superman en el hombro y se fue volando en esta guerra que fue identificada como una invasión extraterrestre aprendimos que los humanos no están solos en el universo los extraterrestres imaginados en innumerables películas y novelas existen no sólo existen sino que también son muy peligrosos y altamente agresivos lo suficiente como para provocar un desastre en toda la tierra pero esta invasión no es todo malas noticias porque sabemos que hay un omelander y un superman protegiendo nuestra tierra el plan del general thought para transformar la tierra en kripton fue destruido por omelander y superman no escatimó esfuerzos para salvar la ciudad ya sabemos que superman al igual que thought es un kriptoniano de kripton pero creció en la tierra desde que era un niño según él ha considerado la tierra como su hogar mucha gente ha expresado dudas y preocupaciones sobre superman pero según la inteligencia omelander es un verdadero terrícola la invasión de la tierra por parte del general thought sin duda ha causado revuelo en todo el mundo los funcionarios el público las calles y los principales medios de comunicación están discutiendo acaloradamente sobre este asunto con esta invasión global los nombres de superman y omelander de repente se hicieron populares en todo el mundo y todos los conocían especialmente omelander su actuación en esta batalla fue demasiado brillante y casi sin ayuda de nadie eliminó a todos los kriptonianos invasores y destruyó la flota kriptoniana naturalmente su reputación superó con creces a la de superman a diferencia de superman que después de todo es un kriptoniano rorschach es un verdadero terrícola y los terrícolas pueden reconocerlo más todavía hay muchas controversias sobre superman y muchas personas incluso se preocupan de si superman atacará la tierra algún día después de todo los que no son de mi raza deben tener corazones diferentes algunas personas incluso gritaron para que superman saliera de la tierra pero omelander es diferente tiene el apoyo unánime de casi todos él es popular así es el rorschach se hizo popular en todo el mundo después de esta batalla se convirtió en la super estrella más popular y famosa nadie puede compararse con él patrio siento que es aún más poderoso que antes batman que se encontraba en un apartamento de lujo en metrópolis no pudo evitar suspirar mientras veía las noticias en la televisión así es cuando rorschach mostró su poder y destruyó la nave nodriza kriptoniana bruce wine quien vino a metrópolis por negocios estaba allí desde la formación de combate militar que era inútil hasta la aparición de rorschach y su fácil destrucción vio todo el proceso vale la pena mencionarlo debido a la intervención de rorschach el general thought fue asesinado prematuramente no hubo ninguna batalla feroz entre superman y thought que destruyó la ciudad hasta dejarla irreconocible bruce wine no tenía ningún buen amigo que murió en la batalla entre thought y superman sin embargo bruce wine todavía mantenía suficiente vigilancia en su corazón por superman un extraterrestre que apareció de repente en cualquier caso aquello también era un extraterrestre aparte de eso no había más idea puso gran parte de su energía en el rorschach aunque han pasado muchos años bruce wine todavía recuerda claramente el miedo de que gotán fuera dominada por omelander y la ironía es que al principio bruce wine no estaba de acuerdo con las tácticas férreas de rorschach e hizo todo lo posible para que rorschach abandonara gotham pero qué pasó después de que rorschach realmente dejó gotham gotham se ha convertido una vez más en una ciudad del crimen donde todo tipo de criminales campan a sus anchas desde una ciudad super segura donde nadie se atreve a cometer crímenes bruce wine se ha preguntado varias veces realmente hizo lo correcto patrio aparece de nuevo diana que trabaja en una galería de arte también vio la transmisión de noticias en el vestíbulo de la galería de arte y su rostro estaba un poco complicado ella no sabía qué tipo de estado de ánimo debería usar para enfrentar a omelander es cierto que omelander salvó la isla paraíso pero también la saqueó los activos que paradis island poseía durante tantos años fueron vaciados por omelander en un instante y no quedó ni un cabello para paradis island este comportamiento sin duda enfureció mucho a diana después de todo la isla paraíso nunca ha sido invadida por nadie pero al mismo tiempo es un hecho indiscutible que la otra parte salvó la isla paraíso patria es omelander además flash green arrow y otros que han lidiado con rorschach por supuesto lex lutor no puede quedar fuera todos vieron las noticias en la televisión y se quedaron pensando profundamente las reacciones fueron diferentes pero había una cosa en común no importaba quién fuera si estaba agradecido con rorschach o si estaba resentido con él no podía permanecer tranquilo rorschach no tomó en serio las olas que había despertado y era demasiado perezoso para prestarles atención después de eliminar al general zod rorschach dejó el asunto atrás por completo regresó a su tranquila vida de pueblo tengo que decir que todavía me sentí muy bien especialmente cuando volvió a visitar la casa de superman el general zod invadió la tierra y rorschach no sólo salvó a marta sino que también ayudó a superman a derrotar la conspiración del otro partido supernatural quiso expresar su agradecimiento a rorschach se envió una invitación formal a rorschach naturalmente rorschach no se negó gracias patria por salvar a mi madre gracias por evitar que este mundo se destruya por mi culpa en la mesa clark kent agradeció a rorschach desde el fondo de su corazón acepto tu agradecimiento así que ahí termina todo rorschach sonrió y suavemente abandonó el tema clark kent también sonrió y los dos comenzaron a decirse tonterías me voy de smalville después de que ambas partes conversaron durante un rato clark kent le contó a rorschach esa noticia rorschach no se sorprendió después de todo una metrópolis es una super ciudad la pequeña ciudad de smalville es simplemente la ciudad natal de la super league nada más nunca ha sido el campo local de la super league nos mudamos a metrópolis marta agregó clark y yo ya teníamos este plan pero nunca nos decidimos pero ahora zod nos ha ayudado a tomar esta decisión durante la batalla entre zod y super boy casi toda la granja kent fue destruida y se desconoce cuánto costará repararla tan pronto como ambos estuvieran juntos bien podrían aprovechar esta oportunidad para alejarse si metrópolis es un gran lugar rorschach asintió y miró a clark pero no hay granjas en metrópolis ya quiero algo bueno que hacer clark ya había hecho planes creo que podría ser reportero reportero lucia no pudo evitar levantar las cejas y una sonrisa significativa apareció en su rostro en realidad aunque intervino en la etapa inicial la dirección general del destino de clark kent no ha cambiado como era de esperar clark kent se convertirá en reportero del daily planet como antes luego se unió a la mujer que estaba destinado a ser loislane y metrópolis se convertirá en la ciudad más segura del mundo gracias a la protección de superman bien muy bien rorschach asintió si usas gafas realmente pareces un periodista en serio clark kent sonrió yo también lo creo y tú después de hablar de sí mismo clark kent volvió a centrar el tema en rorschach cuánto tiempo te quedarás en smalville esta vez probablemente no durará mucho lucia negó con la cabeza y dijo la verdad la única razón por la que se quedó en smalville en el pasado fue que era la ciudad natal de superman y era más probable que el sistema emitiera misiones ahora que superman se ha mudado el lugar ya no tiene valor pero si superman acaba de mudarse a metrópolis la llevará algún tiempo adaptarse lucia estableció temporalmente su próximo objetivo en el puerto 100 allí se encuentra la ciudad natal de arturo el rey del mar si rorschach quiere encontrar el santo tridente debe comenzar por ahí el tridente sagrado fue el arma del primer rey de la atlántida forjado a partir del legendario acero de poseidón le dio a la gente el poder de gobernar el imperio oceánico obviamente no es algo mortal entonces a dónde irás preguntó clark kent con curiosidad es difícil decirlo simplemente conténtate con ello rorschach extendió las manos y no le dijo la verdad a clark kent clark kent no hizo más preguntas las dos partes continuaron comiendo bebiendo hablando y riendo después de un buen rato rorschach abandonó kent farm pero no abandonó smallville inmediatamente clark kent ha estado ocupado estos días con mudanzas con la relación actual entre rorschach y la otra parte es natural que se despida de él antes de irse la casa fue reparada brevemente y alquilada a bajo precio hay otros preparativos que se han ido completando uno tras otro medio mes después en el recinto de kent farm una camioneta estaba cargada con diversos artículos esas son todas las pertenencias de clark kent y su esposa la figura de rorschach apareció sin ninguna sorpresa ten cuidado en el camino clark rorschach le da una despedida a clark kent lo haré clark asintió pesadamente me pondré en contacto contigo después de instalarme en metrópolis por supuesto rorschach también asintió está bien no hagas esperar a marta clark le hizo un gesto a rorschach se dio la vuelta se subió a la camioneta y puso en marcha el auto chu 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 la camioneta se alejó lentamente ante los ojos de rorschach marta que estaba en el asiento del pasajero también saludó a rorschach con una sonrisa rorschach respondió con una sonrisa natural bajo su mirada la camioneta se hizo cada vez más pequeña y pronto desapareció a partir de este momento es malvide será cosa del pasado para superman y comenzará un nuevo capítulo en metrópolis en ese caso es hora de que yo también me vaya rorschach tomó una decisión ajá con una patineta invisible bajo sus pies pensó rorschach y se elevó directamente hacia el cielo y desapareció en el aire y guau puerto merkey maine el agua del mar golpea constantemente contra las rocas de la orilla arrastrada por la brisa marina no muy lejos de allí sobre el mar de vez en cuando vuelan gaviotas se ve tan pacífico y tranquilo un joven con rostro oriental caminaba descalzo por la suave playa caminando con la brisa marina ligeramente fragante es sólo un pequeño pueblo aislado del resto del mundo la super percepción escaneó toda la ciudad costera y rorschach no pudo evitar suspirar levemente tengo que decir que este lugar es demasiado remoto rorschach todavía recuerda que en la liga de la justicia patman encontró este lugar a caballo otro whisky en la taberna del pueblo había un hombre alto y grueso con mejor figura que un culturista beber vino es como beber agua y puedes beberlo todo de un trago tómalo bocado a bocado y decide por ti mismo ese era el legendario aquaman artur curri la ciudad no es grande por lo que se puede decir que rorschach encontró a neptuno inmediatamente pero cómo puedo decirlo rorschach no tiene intención de encontrar a neptuno porque neptuno no es el objetivo de rorschach aunque creció en la tierra vico que vino de la atlántida estuvo entrenando en silencio a neptuno y le conocimiento que neptuno tiene de la atlántida es todavía muy muy limitado sin mencionar cosas como el santo tridente el propósito de la visita de rorschach al puerto de cien esta vez era en realidad gente de la atlántida como vico o la princesa mera no hay duda de que la gente de vico es más valiosa para rorschach cuando se trata de encontrar el santo tridente así que la única importancia de artur curri para rorschach en la actualidad es ayudar a rorschach a encontrar a vico rorschach recuerda muy claramente que en la película era vico quien tenía la clave para localizar el santo tridente por supuesto según la línea de tiempo la historia de aquaman tiene lugar después de justicia le hague artur derrotó a stephen wolf con otros miembros de la liga de la justicia antes de competir oficialmente con su hermano por el trono rorschach no pudo decir si vico había encontrado la clave ahora pero de todos modos esto también es una dirección entonces primero relajémonos en esta ciudad costera rorschach tomó una decisión rápidamente al vivir en un lugar moderno e incluso futurista como krakow durante todo el año parece una buena idea venir a un pueblo costero tan primitivo para cambiar de humor de vez en cuando rorschach comenzó a pasear tranquilamente por la ciudad como un turista m m m dónde está esto inconscientemente rorschach descubrió de repente que la escena frente a él le parecía familiar él levantó la vista y miró a su alrededor si como era de esperar este es efectivamente el faro en otras palabras fue aquí donde aquaman conoció a la reina de la atlántida esta suerte es simplemente asombrosa en una novela orientada a hombres sería tratado como un protagonista masculino tras una leve queja rorschach retiró la mirada y continuó su recorrido turístico por la pequeña ciudad después de disfrutar del paisaje de este pueblo costero rorschach encontró el mejor hotel de la zona con un gesto de la mano alquiló la habitación más lujosa taberna tío peter un grupo de hombres de todo el pueblo se reunió en este lugar aparentemente sencillo bebieron y charlaron entre ellos no había otra manera este lugar era demasiado remoto aparte de reunirse en la taberna básicamente no había ninguna buena manera de matar el tiempo ha pasado casi un mes desde que el general zot invadió la tierra después de tanto tiempo la popularidad de homelander ha ido en aumento quién es homelander de dónde viene porque tiene habilidades muy similares a las de superman todos quieren saber la respuesta hace casi ocho años homelander apareció en ciudad gótica tomó medidas muy férreas para conmocionar a todos los criminales de ciudad gótica y consiguió que la ciudad alcanzara la paz verdadera cuando se revelaron los métodos de homelander se produjo un gran revuelo algunos lo calificaron de verdugo a sangre fría pero otros lo consideraron un héroe que cortó el nudo gordiano en la pared del salón se transmitían programas relacionados con noticias sobre homelander aunque ha pasado tanto tiempo desde la invasión de zot la popularidad de homelander no ha disminuido en absoluto no sólo eso a medida que el misterioso pasado de homelander fue expuesto uno tras otro homelander recibió una atención sin precedentes y despertó un debate a nivel nacional después de todo rorschach hizo muchas cosas en aquel entonces también vagó por muchos lugares gotham es malville mi town star city etcétera otros lugares están bien y lo que hizo rorschach no fue tan notorio pero en gotham lo que hizo rorschach fue realmente trascendental naturalmente provocó una discusión fanática algunas personas consideraban a rorschach un loco de primera clase y otras personas consideraban a rorschach un dios las dos partes discutieron durante mucho tiempo y algunas incluso llegaron a pelearse loco homelander es un completo loco no homelander es el verdadero héroe sólo él se atreve a usar medios tan drásticos él es un guerrero guerrero mató a cientos de personas en pocos días esa gente merece morir hombre eso es ciudad gótica una ciudad gótica con una enfermedad terminal no hay otra opción así es mira gotham después de que homelander se fue qué más puedes decir como innumerables otros lugares los invitados a la taberna también tuvieron una feroz discusión sobre lo que hizo rorschach en gotham la escena estaba muy animada y qué pasa con rorschach naturalmente no participó en este asunto en lugar de eso probó tranquilamente el whisky de baja calidad que tenía en la mano y observó el espectáculo como un espectador fue bastante interesante vale la pena mencionarlo rorschach llevaba gafas al igual que clark kent se puso gafas los demás no pudieron reconocerlo como superman rorschach se puso las gafas y la gente no pudo reconocerlo como nativo aunque fue mágico realmente sucedió al principio rorschach tuvo algunos problemas con su popularidad mundial en el futuro no sería como una estrella china rodeada de gente e incapaz de moverse verdad en los primeros días no se atrevía a salir era muy discreto simplemente usó la super percepción para sentir todo lo que quería saber en su apartamento pero entonces un destello de inspiración apareció en la mente de rorschach con un ejemplo tan vivo como da chao porque no intentarlo usted mismo rorschach compró un par de gafas se las puso en la cara y se ajustó el peinado salió tentativamente resultó que el efecto fue muy bueno nadie le prestó atención en absoluto artur qué piensas de ese nativo no muy lejos de rorschach artur estaba bebiendo y charlando con su padre el otro padre le preguntó a su hijo casualmente necesito decirlo es un lunático definitivamente hay algo mal con él aquaman señaló su cabeza es eso algo que una persona normal puede hacer si él está mucho más loco que tú el padre de aquaman thomas también asintió tomó la copa de vino en su mano y lo bebió todo como mucho artur simplemente estaba luchando contra algunos criminales en el mar lo cual era bastante loco en opinión de thomas pero comparado con aquel compatriota aquello era sencillamente un juego de niños un lunático rorschach no hizo comentarios si no conoce sus motivos sus acciones parecen muy anormales todos tienen razón naturalmente a rorschach no le importaban en absoluto este tipo de cosas y continuó bebiendo en su rincón como si nada hubiera pasado está bien viejo debería irme después de beber un rato con su padre aquaman arthur le dio una palmadita en el hombro a thomas y se puso de pie llévame a saludar a pico thomas gritó sin mirar atrás lo haré aquaman arthur dejó la copa de vino en su mano se limpió las manchas de vino de las comisuras de la boca y se alejó rorschach permaneció tranquilo en la superficie pero su corazón estaba ligeramente conmovido ha llegado finalmente la oportunidad continuó bebiendo como si nada hubiera pasado pero su super percepción ya estaba centrada en arthur bajo la mirada de rorschach arthur abandonó la taberna y se sumergió en el mar atravesó rápidamente toda la ciudad a una velocidad poco convencional y exagerada llegó a una playa desierta allá un anciano vestido con mallas y sosteniendo un tridente estaba esperando sin duda era vico arturo vico jaja hace medio año que no vienes a verme no vi la marca que dejaste y pensé que la estaba viendo mal arthur caminó hacia vico con una sonrisa y ambas partes se saludaron con gran interés no hay mucho que pueda enseñarte arthur vico miró con gran satisfacción al niño grande que tenía delante se podría decir que había visto crecer a arthur desde que era un niño sin embargo he preparado algunas cosas nuevas hoy y creo que quizás puedas usarlas después de que ambos intercambiaron saludos se pusieron manos a la obra vico comenzó a enseñarle a arthur algunas habilidades de combate de la raza atlantis todo el proceso duró más de dos horas antes de finalizar arthur y vico se despidieron y se fueron wow ambos se sumergieron en el mar y desaparecieron silbido fue sólo en ese momento cuando una sombra pasó rápidamente y fue rorschach quien apareció en la playa en una patineta silbido entonces rorschach no dijo ninguna tontería y también se zambulló en el mar salpicando una bola de agua rorschach no se apresuró a contactar a vico sino que lo siguió en silencio para ser sincero en cuanto a cómo partir de vico y luego encontrar el santo tridente rorschach actualmente no tiene ideas ni planes demasiado detallados la razón es sencilla el rorschach contiene muy poca información no basta con hacer planes demasiado específicos para apoyar el rorschach ya sea vico o mera es sólo una entrada para rorschach nada más pero conseguir algo concreto desde esta entrada llevará algún tiempo por lo menos rorschach necesita suficiente información por supuesto si llaman a charles este asunto será mucho más sencillo la otra parte sólo necesita leer la cabeza de vico para saberlo todo incluso puede controlar directamente a vico para que todo sea más sencillo pero rorschach no tiene intención de hacerlo por el momento sin charles es sólo un poco problemático eso es todo rorschach no encontrará ninguna dificultad y regresará inmediatamente a crack o en busca de ayuda él puede resolver este asunto por sí mismo silbido eso es todo mientras estos pensamientos confusos pasaban por su mente rorschach siguió a vico en silencio a una distancia de 10 kilómetros vico no podría ni siquiera notarlo después de unos 6 o 7 kilómetros en el fondo del mar vico se detuvo se transformó en una nave espacial submarina exclusiva de atlantis la velocidad aumentó de repente estallido se escuchó un sonido sordo la nave espacial dejó inmediatamente un largo rastro en el lugar y desapareció estallido en este momento la velocidad de rorschach también aumentó no más lenta que la nave espacial de pico en absoluto y él todavía la seguía de cerca pico no se dio cuenta hasta una magnífica y espléndida ciudad submarina apareció ante el rorschach atlántida finalmente encontrada rorschach miró la enorme ciudad llena de estilo exótico y no pudo evitar mostrar un brillo de emoción en sus ojos aunque es una ciudad submarina a juzgar por las diversas instalaciones básicas el nivel tecnológico de atlantis es mucho más avanzado que el de la tierra todavía no se sabe si se puede comparar con el craco rorschach pero en términos de visualización rorschach cree que es una muy buena opción viajar aquí pero es una lástima rorschach vino aquí esta vez a hacer negocios no a jugar rápidamente dejó de lado sus pensamientos y comenzó a mirar atentamente esta ciudad submarina esta es una ciudad completamente cerrada no es el tipo de cierre en el que la gente común piensa simplemente rodeado de muros es el tipo de cierre de 360 grados sin callejones sin salida una esfera energética cerrada que envuelve toda la ciudad en su interior esto también es comprensible al fin y al cabo el fondo del mar no es como la tierra donde cada uno solo puede moverse por el suelo y un muro es suficiente el espacio de actividad de los atlantes y otras criaturas marinas es un espacio tridimensional más allá del espacio bidimensional del espacio terrestre naturalmente debe estar completamente cerrado la única manera de ingresar a la atlántida completamente sellada es a través de varias entradas de la atlántida esas entradas todavía están extremadamente vigiladas y todas están fuertemente custodiadas esas tropas no valen la pena mencionarlas a los ojos de rorschach y rorschach puede manejarlas en minutos sin embargo rorschach no quiere alarmar a atlantis por el momento pero necesita planificar un poco sí así es pero pronto los ojos de rorschach se iluminaron tabla de surf en este momento rorschach todavía está de pie sobre una tabla de surf además de permitir al usuario absorber energía cósmica la tabla de surf también tiene otra función muy importante atravesar paredes en los cuatro fantásticos 2 cuando thunderbolt y silver surfer se perseguían en la ciudad sentían mucha envidia de la habilidad de silver surfer rorschach no conocía el principio específico ang se lo mencionó brevemente una vez a rorschach lo que implicaba algunos conocimientos en el campo cuántico por supuesto esto no es importante lo importante es que sea suficiente para poder atravesar las paredes sin embargo la habilidad de penetrar paredes era realmente inútil para rorschach y nunca podría usarla normalmente así que se olvidó por completo de ello y nunca pensó en ello pero ahora fue muy útil después no hubo más tonterías rorschach utilizó primero sus ojos en perspectiva para observar la situación al otro lado de la pared eligió un lugar con poca gente entonces silbido inmediatamente pisó la tabla de surf y se estrelló contra la pared frente a él zumbido en el momento en que su cuerpo tocó la pared esta inmediatamente se volvió líquida se crearon capas de ondulaciones rorschach y su tabla de surf se sumergieron en las ondas y desaparecieron el siguiente momento los ojos de rorschach se nularon y salió de la gruesa pared la verdadera atlántida apareció en los ojos de rorschach la invasión inicial del imperio oceánico fue exitosa se trataba de la misma rutina de siempre después de invadir la atlántida rorschach utilizó inmediatamente su super percepción para cubrir todo el imperio oceánico en un instante todo tipo de sonidos se reflejaron en los oídos de rorschach muchos secretos de la atlántida fueron conocidos instantáneamente por rorschach en los días siguientes rorschach comenzó a esconderse en secreto en la atlántida realizar investigaciones pertinentes y recopilar información de inteligencia lo que le hizo lamentar fue que el santo tridente era una leyenda para la mayoría de la gente sin mencionar el conocer su ubicación específica incluso para vico según la investigación de rorschach la otra parte aún no ha encontrado la clave que guía la ubicación del santo tridente esto es un poco doloroso no sólo eso vico no tiene intención de buscar la llave ahora la razón por la que vico buscará la llave en el futuro es que quiere que arthur derrote al actual rey de atlántida y necesita confiar en el poder del tridente sagrado pero qué pasa ahora el actual rey de atlantis el hermano menor de aquaman artur orm no ha planeado en secreto atacar la tierra así que vico y su gente siempre han sido honestos no existe ninguna mente desordenada en absoluto esta situación sigue siendo muy desfavorable para rorschach después de todo la propia atlántida no conocía la clave y no tenía intención de buscarla por lo que ni siquiera tenía espacio para operar espera un momento la caja madre cuando rorschach encontró esta pista su corazón se conmovió de repente si esta es su oportunidad de conseguir el santo tridente eso es todo rorschach tomó una decisión rápidamente silbido con un pensamiento giró en una dirección en su patineta y desapareció rápidamente confiando en su super percepción aunque era un intruso las acciones de rorschach de principio a fin no atrajeron la atención de nadie llegó sin problemas a un antiguo emplazamiento urbano situado en las afueras de atlántida aquí ahí es donde se guarda la caja madre quién viene tan pronto como llegué a la puerta de la ciudad vieja hubo un fuerte grito y una explosión al mismo tiempo dos guerreros de la atlántida que vestían armadura y sostenían lanzas de alta tecnología salieron corriendo de inmediato bloqueó el camino de rorschach esta es una parte importante del imperio todo aquel que no esté involucrado debe irse inmediatamente de lo contrario será castigado por violar las leyes del imperio el guerrero submarino de la izquierda volvió a gritarle a rorschach lo siento no tengo planes de irme en este momento rorschach sonrió y luego agitó la mano casualmente boom boom los dos guerreros submarinos fueron atacados repentinamente por una fuerza inexplicable todo el cuerpo se estremeció y la persona que estaba detrás de él salió volando directamente golpeó con fuerza la pared lateral y quedó inmóvil rorschach actuó como si hubiera hecho algo trivial sin siquiera mirar a los dos secuaces que había eliminado a lo largo del pasillo avanzó a paso rápido zuf 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 tan pronto como salieron del pasaje dos equipos de guerreros submarinos salieron corriendo pero antes de que pudiera hacer algún movimiento rorschach agitó su mano suavemente y todos los guerreros submarinos fueron eliminados fácilmente eso es todo luo shia bloqueó y mató a los dioses en el camino y buda bloqueó y mató a los budas irrumpió en la ciudad con una fuerza abrumadora y una fuerza abrumadora la princesa mera está en problemas hemos sido invadidos por desconocidos una plataforma alta en la ciudad un guerrero submarino corrió hacia una heroica mujer con armadura con expresión de pánico informe con voz profunda así es princesa mera en ese momento la princesa mera y artur aún no se conocían pero habían estado guiando a la gente para proteger la caja madre no fue hasta que stephen wolf invadió aquí en el futuro para arrebatar las cajas madre que conoció a artur por primera vez rorschach quería obtener algunas pistas de la princesa mera antes pero se equivocó ser invadido cuando la princesa mera escuchó esto su expresión cambió de repente en este lugar no hay nada más que la caja madre no hay duda de que el objetivo del intruso es la caja madre pero quién exactamente arrebataría la caja madre esta cosa es una cosa importante relacionada con las tres razas del mar humana y amazónica a pesar de lo mucho que estaba en juego a atlantis no le sirvió de mucho era sólo una papa caliente cuántos intrusos hay qué está pasando afuera ahora una mirada de duda cruzó su rostro y mera miró fijamente al guerrero que estaba a su lado y preguntó sólo hay un intruso y todas las líneas de defensa del exterior han colapsado princesa mera los invasores son demasiado poderosos el guerrero submarino informó con voz sorprendida sólo una persona la princesa mera también se sorprendió cuando escuchó esto cuánto tiempo había pasado antes de que esa persona penetrara la línea de defensa exterior qué broma incluso si el rey orm el guerrero más fuerte de la atlántida viniera no podría hacer esto en absoluto verdad no existen personas tan maravillosas bajo el mar ajá justo cuando estaba a punto de decir algo mera sintió que sus ojos se nulaban pero vía un joven con cara oriental que llevaba gafas y parecía un poco amable él simplemente llegó a la escena con mucha libertad y elegancia los ojos de mera se encontraron inmediatamente en rorschach con un matiz de duda en sus ojos el hombre que tengo frente a mí no parece un guerrero por más que lo mire es realmente tan poderoso pero rorschach ignoró a mera en absoluto en ese momento sus ojos se posaron en la caja madre colocada sobre un gran pilar en el medio lo encontré está realmente aquí una sonrisa apareció en la esquina de la boca de luda uxia ajá luego con un pensamiento voló directamente hacia la caja madre en una tabla de surf transparente es como si la princesa mera y todos los guerreros submarinos no existieran presuntuoso la princesa mera se enojó inmediatamente incluso si este tipo es realmente fuerte es un poco demasiado arrogante dsk 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 los guerreros submarinos que rodeaban a la princesa mera no dudaron en tomar sus armas y apretar el gatillo del rorschach una tras otra se dispararon bombas de energía contra rorschach pero la bomba de energía era sólo un estímulo para rorschach a quien no le prestó demasiada atención y su mente seguía en la caja madre varias rondas de bombas de energía impactaron directamente a rorschach golpear la princesa mera y varios guerreros submarinos estaban todos de muy buen humor pero el momento siguiente las sonrisas emocionantes en sus caras se congelaron inmediatamente la situación imaginada de que rorschach resultara herido no ocurrió en absoluto las armas más avanzadas de atlantis fueron disparadas al oponente y fue como una brisa soplando en la cara no tuvo ningún impacto en la otra parte la otra parte ni siquiera parpadeó niña varios guerreros submarinos se miraron entre sí rápidamente reprimieron la conmoción en sus corazones y una vez más levantaron sus armas pero rorschach no permitió que esas moscas le causaran más problemas él agitó su mano muy casualmente de repente surgió un poder terrible despertando una corriente subterránea extremadamente violenta de repente los guerreros submarinos fueron volcados era como un tornado devorando hojas caídas a a inmediatamente se oyeron gritos y gemidos todos los guerreros submarinos excepto la princesa mera fueron tragados saliendo a la calle en un instante y qué pasa con la princesa mera la niña no está cubierta él mismo es un noble puro de la atlántida y también tiene la habilidad de controlar el agua por supuesto no es comparable con esos pequeños secuaces se rompió cuando la corriente subterránea de rorschach la golpeó la princesa mera también aplaudió de repente utilice la capacidad de controlar el agua una corriente subterránea inversa se dirigió hacia la corriente subterránea creada por rorschach las dos corrientes subterráneas chocaron ferozmente auge el cuerpo de mera se estremeció y cayó pero después de todo la chica tenía algunas habilidades después de dar vueltas cientos de metros finalmente estabilizó su cuerpo pero cuando miró a luda uxia nuevamente sus ojos estaban llenos de sorpresa este tipo en realidad tiene la misma habilidad que él mismo y es mucho más fuerte que yo quién es esta persona porque nunca lo había visto antes si hubiera una persona tan poderosa en la atlántida mera no lo sabría quién eres mera miró fijamente a rorschach con los ojos fijos en ella y preguntó con voz solemne pueblo de la patria rorschach dio su nombre gente de la madre patria mera parecía confundida aunque las palabras patriotas se han vuelto populares en todo el mundo es una lástima que estemos en la atlántida la princesa mera nunca había oído el nombre de rorschach no puedes llevarte la caja madre no permitiré que esto suceda dejando rápidamente de lado los pensamientos que la distraían en su corazón el rostro de mera mostró una mirada extremadamente determinada ella volvió a agitar la mano violentamente chapoteo el agua del mar circundante se retorció y agitó inmediatamente formando un dragón de agua se dirigió ferozmente hacia rorschach el poder del dragón de agua era realmente extraordinario y la propia fuerza de mera no era débil pero rorschach simplemente agitó su mano ligeramente auge el dragón de agua de mera fue destrozado por rorschach en un instante fue muy fácil y sin esfuerzo la cara de mera inmediatamente se puso fea y la sorpresa en su rostro también aumentó un poco la capacidad de esta persona para controlar el agua es aún más poderosa que antes ja mera apretó los dientes dejó escapar un rugido bajo y planeó usar toda su fuerza para lidiar con rorschach sin embargo estallido mera sólo escuchó un sonido sordo y debilitado como si algo se rompiera en el aire no debería llamarse sonido de agua rompiéndose al mismo tiempo cayó una gota de agua y el homelander original desapareció en un instante la velocidad era tan rápida que mera no pudo reaccionar en absoluto al mismo tiempo mera sintió una enorme presión sobre ella misma entonces hubo un destello ante sus ojos el homelander realmente apareció frente a ella que el corazón de mera estaba lleno de enormes olas y ella no podía creer lo que veía en menos de un segundo de repente se precipitó a una distancia de cientos de metros qué broma esto es en el agua no en la tierra es una broma la resistencia del agua cómo pudo alguien hacer una cosa así quién es este tipo que se hace llamar homelander estallido casi al mismo tiempo se escuchó un sonido sordo fue rorschach quien golpeó directamente a mera la princesa mera voló hacia atrás como una bala de cañón ella voló hacia atrás por varios cientos de metros y finalmente golpeó la gruesa muralla de la ciudad toda la muralla de la ciudad se sacudió violentamente mera no podía levantarse rorschach no mató a mera señaló la caja madre que estaba en el pilar zas la caja madre voló hacia rorschach en el aire rorschach lo tomó con calma y con una mano muy animado para para no puedes quitarmelo no sabes lo que estás haciendo mera que resultó gravemente herida por rorschach y no podía levantarse le gritó a rorschach con esfuerzo pero ya no pudo detener el rorschach vuelve y dile a tu rey de la atlántida que si quieres recuperar la caja madre puedes intercambiarla por el tridente sagrado rorschach miró ligeramente a mera y le dijo a la otra parte con calma mera se quedó atónita por un momento el tridente sagrado es este tu propósito ella nunca pensó que este compatriota llegaría a tales extremos para hacer tanto alboroto sólo por el santo tridente para la mayoría de los atlantes el santo tridente es sólo una leyenda pero mera no es una de ellos ella sabe que el santo tridente realmente existe pero es casi lo mismo que la leyenda el santo tridente ha estado perdido durante miles de años y nadie sabe dónde está no mucha gente sabe siquiera que existe el santo tridente no existe ningún santo tridente en la atlántida juro que lo que dije es verdad mera inmediatamente le gritó a rorschach con voz profunda ella pensó que rorschach había pensado erróneamente que el santo tridente estaba en la atlántida por lo que inmediatamente se lo explicó a rorschach sé que el santo tridente no está en atlántida pero necesito que uses el poder de todo el imperio submarino para ayudarme a encontrarlo pero rorschach dio una respuesta sorprendente mera punto 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 la niña quedó tan sorprendida con el rorschach que se quedó sin palabras este hombre sabe de lo que está hablando está realmente amenazando a toda la atlántida loco debes ser un loco después de varios segundos mera miró fijamente a rorschach y murmuró simplemente transmite mis palabras rorschach no le dijo más tonterías a mera bajo la mirada enojada y reticente de mera salió caminando arrogantemente zuf 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 pero en este momento desde la entrada de la ciudad antigua uno tras otro fueron llegando buques de guerra oceánicos estaban alineados juntos y rodeaban a rorschach si nos vamos así no nos hace parecer demasiado incompetentes entonces una voz también sonó lentamente vico mera se sorprendió inmediatamente cuando escuchó las palabras por supuesto que sí el siguiente momento rorschach dio a vico entrando tranquilamente desde la entrada simplemente echó una mirada a rorschach y luego rápidamente se dirigió a la princesa mera ayudó a la princesa mera a levantarse mera ¿estás bien? estoy bien mera meneó la cabeza e inmediatamente le dijo a vico con voz profunda vico no podemos dejar que nos quiten la caja madre no te preocupes no te lo podrá quitar vico mostró una mirada confiada ha traído un total de 40 barcos de guerra incluso si el rey orme está aquí lo convertirían en un colador en un instante incluso si el chico frente a él derrotara al equipo de escolta liderado por mera su fuerza era impactante pero aún así no podría escapar vico no te descuides esta persona no es sencilla mera advirtió a vico con cara seria teniendo en cuenta la sorprendente super velocidad de rorschach la chica realmente no tiene tanta confianza como vico lo haré vico asintió pero todavía no tomó el rorschach demasiado en serio deja la caja madre en tu mano y ríndete esta es tu única salida vico entonces fijó su mirada en rorschach con una luz fría brillando en su interior espero que puedas aprender una lección luchia se encogió de hombros su expresión era tan tranquila como una montaña la próxima vez no subestimes tanto al enemigo ¿subestimar al enemigo? tanto vico como los guerreros submarinos del acorazado casi no pudieron evitar reír a carcajadas ¿no es este tipo con cara oriental demasiado arrogante? se enviaron 40 buques de guerra solo para este chico ¿cómo diablo se puede decir que esto es subestimar al enemigo? esta pretensión es un poco rígida pero rorschach no les dijo nada más a los de vico se limitó a hacer un gesto con la mano con mucha naturalidad jo 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 el fondo del mar se volvió inmediatamente turbulento enormes olas aparecieron de la nada como si san wukong estuviera usando un aro dorado para agitar el mar abrumador este momento fue realmente abrumador los 40 buques de guerra traídos por vico fueron inmediatamente volcados por las enormes olas como una bolsa de plástico volando en el viento imposible ¿cómo es esto posible? vico que estaba lleno de confianza congeló su sonrisa en un instante y fue reemplazada por una profunda conmoción incluso dejó escapar dos exclamaciones se puede ver lo sorprendido que estaba no es solo vico incluso la princesa mera que había visto la fuerza de rorschach hace mucho tiempo sintió como si hubiera sido alcanzada por un rayo en ese momento ella permaneció allí inmóvil entonces esta es la verdadera fuerza de la patria sorprendentemente es tan fuerte que resulta increíble con un movimiento de su mano 40 buques de guerra fueron destruidos si no lo hubieran visto con sus propios ojos vico y la princesa mera nunca lo creerían cuando rorschach dijo que vico subestimó al enemigo vico pensó que rorschach estaba fingiendo pero ahora vico finalmente se dio cuenta de que rorschach solo estaba afirmando un hecho me temo que para hacer frente a semejante monstruo habrá que enviar una flota entera con solo 40 buques de guerra realmente fue una subestimación del enemigo si puedes recuperar la caja madre depende de tu sinceridad después de decirle esto a vico y a la princesa mera rorschach no perdió más tiempo desapareció en un instante en su tabla de surf vico y la princesa mera solo sintieron que sus ojos estaban borrosos y no percibieron ningún rastro de la marcha de rorschach solo sintieron que la otra persona parecía evaporarse y desaparecer en un instante los dos no pudieron evitar quedarse sin aliento en secreto ¿se puede alcanzar una velocidad tan aterradora en el fondo del mar? ¿no es esto un poco exagerado? si estos dos supieran que la velocidad de rorschach en el fondo del mar ya estaba muy debilitada por el agua del mar y que rorschach podría ser varias veces más rápido en la orilla me pregunto qué pensarían sin embargo en este momento la caja madre ha sido robada y vico y mera naturalmente no tienen tiempo para explorar la velocidad de rorschach los dos se miraron y vieron una solemnidad y una conmoción incomparables en los ojos del otro si no hubieran visto los pilares vacíos y el desorden en el suelo ni siquiera habrían creído que la caja madre había sido robada oh, no esto es realmente malo después de darse la vuelta incluso alguien como vico no pudo evitar entrar en pánico esa es la caja madre está relacionado con la seguridad global rápido, ve a buscar al rey orm tenemos que informarle esto al rey me la llamó a vico y salió corriendo en un instante vico hizo lo mismo ambos abrieron fuego y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos qué dijiste la caja madre fue robada Atlántida, salón del rey el rey orm miró a vico y a la princesa mera a su lado y su voz se elevó una octava no hay duda de que esto es algo muy importante no sólo involucra a la Atlántida sino también al Amazonas y a los humanos incluso implica seguridad global esto no es una exageración ni tampoco es alarmista después de todo si las tres cajas madre se combinan en una realmente tendrán el poder de destruir el mundo cómo no iba a tomárselo en serio orm quién lo hizo orm miró a vico con los ojos fijos y preguntó con voz profunda él se hace llamar el homelander vico respondió inmediatamente patrio de repente orm frunció el ceño y se devanó los sesos para pensar pero no recordaba en absoluto quién era esa persona homelander es sin duda un noble tiene la habilidad de controlar el agua como yo pero es mucho más fuerte que yo incluso varias veces más fuerte que yo sonó la voz de mera ella presentó a Rorschach al rey orm con una cara solemne y le contó la experiencia de su lucha con Rorschach por supuesto más tarde Rorschach también informó con un gesto de la mano sobre la destrucción de los 40 buques de guerra traídos por vico después de escucharlo el rey orm quedó en estado de shock estás diciendo que lo hizo todo él solo se abrió paso entre las tropas fronterizas lideradas por mera y las tropas de rescate lideradas por vico on preguntó con incredulidad originalmente cuando mera le dijo las tres palabras patria inconscientemente pensó que ese era el culpable el otro partido dirigió un gran ejército para lograrlo resultado ahora mera le dijo que la otra parte hizo esto sola está seguro on preguntó de nuevo con incredulidad su majestad sé que esto suena increíble y hasta absurdo pero todo sucedió repitió vico con fuerza esto es imposible el rey orm agitó la mano con fuerza y dijo con decisión debe haber usado otros medios no puede haber una persona tan poderosa en el mundo submarino debido a que la fuerza mostrada por Rorschach estaba completamente más allá del sentido común fue realmente difícil de creer para orm quien no vio la escena con sus propios ojos su majestad está bien mera sé lo que quieres decir ese homelander puede engañarte a ti pero no puede engañarme a mí mera quiso seguir explicando pero fue interrumpida por orm el rostro de on estaba lleno de frialdad y resopló con frialdad cuando lo encuentre perforaré su cuerpo con mi tridente y le haré sentir la ira del rey de la atlántida mera y vico se miraron y ambos no pudieron evitar mostrar una mirada impotente on no lo creyó en absoluto y on siempre ha sido arrogante y soberbio tengo miedo de que por mucho que digan la otra parte no lo crea su majestad la razón por la que el homelander se llevó la caja madre es porque puso su mirada en el tridente sagrado él quiere que intercambiemos el santo tridente por la caja madre vico hizo una pausa y volvió a informar es absurdo on se enojó inmediatamente ese tipo realmente tuvo esta idea el santo tridente fue el arma utilizada por el primer rey de la atlántida y tiene la capacidad de comandar a todas las razas en el mar tanto el significado que representa como el poder que tiene son cruciales para om es solo que el tridente se ha perdido durante miles de años y nadie sabe donde está de lo contrario om habría ido a buscar el tridente sagrado él solo porque esperaría a alguien más ese homelan no es un tonto él no entiende esto investigar registrada homelander a fondo encuentra a este tipo lo más rápido posible le haré saber cuál es el precio por provocar a atlántida el enojado hom inmediatamente emitió tal orden no hay necesidad justo después de que orn dio la orden una voz fría estalló de repente en la escena ¿quién es? el rey orn quedó sorprendido volvió la cabeza y vio a un joven con rostro oriental parado detrás de él silbido enseguida las cejas del rey orn estaban arrugadas como un viejo crisantemo que florece a finales de otoño conmoción, ira, confusión todo tipo de emociones surgieron en su corazón al mismo tiempo este es el palacio del rey uno de los lugares más fuertemente custodiados de Atlantis hay muchos puestos de control y tropas pesadas afuera ¿cómo pudo esta persona entrar silenciosamente sin ser notada por nadie? no, no hay que decir que nadie lo notó sino que no hizo ningún ruido después de todo, antes de que esta persona abriera la boca ni siquiera él notó nada patria dos exclamaciones superpuestas sonaron al mismo tiempo Mera y Vico se pusieron inmediatamente furiosos y en un instante sus ojos se abrieron como campanillas de cobre Homelander, apareció de nuevo ¿cómo entró? ¿patrio? ¿eres tú el patrio? los ojos de Homelander estaban fijos en Rorschach y lo miró de arriba a abajo con atención la mayor parte de la confianza que tenía antes desapareció en un instante lo que lo reemplazó fue una solemnidad incomparable esta persona no es sencilla en verdad hay un camino al cielo, pero tú no lo tomas no hay puerta al infierno, pero tú entras por ella Homelander se burló inmediatamente después extendió su mano, sacó el tridente que estaba a un lado y señaló a Rorschach con gran dominio estás caminando hacia una trampa silbido antes de que terminara de hablar, Homelander corrió al lado de Rorschach apuñaló ferozmente a Rorschach con el tridente maldita sea el siguiente momento se escuchó un ligero sonido de metal y hierro el tridente de Orn se congeló frente a Rorschach ¿qué? este tipo de cosas, es imposible Orn estaba extremadamente sorprendido y no pudo evitar murmurar y exclamar porque había dos dedos más en su tridente los dedos de Rorschach así es Rorschach en realidad sujetó el tridente de Orn con solo dos dedos ¿quién es Orn? el actual rey de la Atlántida, el guerrero más poderoso de la Atlántida el resultado ¿ni siquiera podría romper los dedos de alguien con un ataque con toda su fuerza? ¿qué broma? si él mismo no hubiera experimentado todo esto, Orn no lo habría creído en absoluto no lo puedo creer todavía no lo creo Orn, sorprendido, dejó escapar un grito bajo como el de una bestia hizo todo lo posible para concentrar toda su fuerza en el tridente y apuñaló hacia adelante con fiereza pero fue una lástima los dos dedos al azar de Rorschach formaban la defensa más indestructible del mundo Orn usó toda su fuerza, pero no pudo penetrar en absoluto estallido el siguiente momento se escuchó otro sonido ligero fue la muñeca de Rorschach la que se dobló ligeramente y el tridente en la mano de Orn se rompió en un instante el tridente de padre, en realidad está, roto Orn estaba aturdido ese era el tridente del anterior rey de la Atlántida, una de las armas más poderosas de toda la Atlántida y como resultado, alguien lo rompió con las manos desnudas o solo se utilizaron dos dedos es su fuerza, tan asombrosa Mera y Vico quedaron nuevamente atónitos con el Rorschach solo sabían que la velocidad de Rorschach era asombrosa y su capacidad para controlar el agua era aún más asombrosa pero no esperaban que el nivel de lucha de Rorschach también fuera tan asombroso incluso Orn quedó reducido a escoria aún no he perdido aunque no tenga el tridente, no he perdido en la escena tranquila, se escuchó el rugido casi loco de Orn pero Orn, que había perdido el tridente, rugió y golpeó a Rorschach con fiereza como una hormiga Rorschach golpeó casualmente golpeó a Orn directamente auge home inmediatamente se dio vuelta como una bala de cañón dio una vuelta de cientos de metros y cayó al suelo con fuerza crack, crack, crack inmediatamente apareció un gran hoyo en el suelo grietas parecidas a telarañas se extienden en todas direcciones wow entre las ruinas, home abrió la boca y escupió una gran bocanada de sangre su cuerpo se agitó instantáneamente como si todos sus órganos internos hubieran sido destrozados por el golpe de Rorschach sus ojos estaban muy abiertos, mirando a Rorschach con sorpresa e incredulidad pero no podía levantarse por ningún motivo él estaba alisiado el gran rey de la Atlántida, Orn, fue paralizado por Rorschach con un solo golpe ¿quién es? su majestad su majestad, ¿está bien? estrépito se escuchó un sonido caótico de pasos, acompañado de algunas exclamaciones era un gran número de guerreros de la Atlántida que se precipitaron con intenciones asesinas rodearon la escena el salón, que originalmente era espacioso, de repente se llenó de gente todos vieron al rey Om, quien fue golpeado como a un nieto todos estaban horrorizados fuego fuego ahora Om, que estaba apoyado por un general, rugió de inmediato ki 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 las bombas de energía cubrieron inmediatamente el cielo y la tierra y se dispararon hacia Rorschach eran tan densos que bloqueaban el espacio delante de Rorschach pero Rorschach simplemente agitó su mano ligeramente y una capa de escudo telequinético apareció frente a él todos los ataques de energía golpean el escudo de energía no afectó en absoluto al Rorschach el siguiente momento Rorschach volvió a agitar su mano, y el enorme poder telequinético era como el Shinra Tensei y se desató ferozmente también se levantó una ola aterradora el grupo de guerreros de la Atlántida que disparó a Rorschach sin piedad fue barrido en el primer momento fue sencillamente una derrota aplastante Om por su parte estaba completamente estupefacto se quedó mirando a Rorschach con los ojos bien abiertos, completamente petrificado Mera y Vico le habían contado anteriormente que Rorschach había logrado, sin ayuda de nadie, abrirse paso entre los guardias fronterizos y el equipo de rescate de Vico en ese momento Orm no creyó ni una palabra porque no podría haber una persona tan poderosa en el mundo a menos que el primer rey de la Atlántida haya resucitado, o que sostenga el tridente sagrado al mismo tiempo sin embargo, en ese momento, Orm finalmente se sorprendió al descubrir que todo lo que Mera y Vico dijeron era cierto el Omelander que tenía delante era tan pervertido que sólo estaba bromeando ¿Quién eres? la impactante voz de Orm sonó inmediatamente miró fijamente a Rorschach y preguntó con voz profunda no importa quién soy yo es importante que no tengas elección alguna ante la mirada horrorizada de Om, Rorschach habló con voz débil, como si estuviera hablando de algo insignificante Om se enojó inmediatamente demasiado arrogante este Omelander es realmente demasiado arrogante incluso si la fuerza del oponente es realmente fuerte, lo suficientemente fuerte como para aplastarlo, Om pero no lo olvidéis Om no está solo como rey de la Atlántida, tiene un enorme imperio oceánico detrás de él Patrio, admito que no soy tu oponente, pero esta no es tu capital para la arrogancia puedes tratar conmigo, pero podrás tratar con mi enorme flota de submarinos Om miró fijamente a Rorschach y gritó en voz baja Rorschach sonrió ¿en serio? ¿eso es lo que piensas? Omelander, el rey Orm tiene razón, hay que saber cuándo parar la voz de Vico sonó a un lado, e inmediatamente repitió lo de Orm estás haciendo de todo el imperio oceánico un enemigo no importa lo poderoso que seas, perderás no te rendirás hasta llegar al río amarillo Rorschach arqueó las cejas y su super percepción se extendió de inmediato y entonces supo claramente la situación en la escena una flota afuera está a punto de llegar, y quedan unos tres minutos bueno, esperaré aquí tres minutos Om, Vico y Mera estaban conmocionados y enojados lo que fue impactante fue que algunas de las acciones de Atlantis no pudieron ocultarse de los ojos y oídos de los Omelanders la otra parte sabía todo sobre sus acciones lo que me enojó fue que, aún así, este tipo todavía parecía no importarle en absoluto parecía que la flota que venía de Atlantis era un juguete que no merecía la pena mencionar esta persona menospreciaba tanto a la Atlántida patrio, pagarás el precio por tu arrogancia e ignorancia Om, que estaba severamente estimulado, no pudo evitar resoplar fríamente Rorschach era demasiado perezoso para decirle algo a Om de hecho, caminó hasta el asiento supremo en el salón y se sentó eso fue realmente grosero parecía que Om era sólo un peón y que era el rey de la Atlántida qué irracional Om estaba tan enojado que le picaban los dientes mirando a Rorschach con los ojos como si estuviera mirando al asesino de su padre pero no había manera la fuerza de Rorschach era demasiado fuerte no podía detenerlo incluso si no quería, sólo podía mirar espera un momento, a ver si todavía puede ser arrogante entonces Om pensó maliciosamente en su corazón lo mismo ocurrió con Mera y Vico además de esperar la llegada de la flota Atlantis no podían hacer nada más lo único que podían hacer era dejar que Rorschach se comportara con arrogancia delante de ellos afortunadamente la flota Atlantis llegó rápidamente y no le dejó a Rorschach demasiado tiempo para ser arrogante su majestad un general de la Atlántida se acercó a Orm majestuosamente el primer, segundo y tercer guardia se han reunido por favor, de órdenes, su majestad cuando Orm escuchó esto, finalmente mostró una mirada de satisfacción en su rostro esta es una buena noticia Patrio, no es demasiado tarde para que te rindas ahora Orm miró a Lomelander que estaba sentado perezosamente en el trono con buen ánimo y resopló con frialdad ladrón atrevido, ¿cómo te atreves a actuar de forma salvaje aquí? ¿es ahí donde te sientas? el general de la Atlántida echó un vistazo y vio que alguien estaba sentado en el asiento del rey inmediatamente le gritó enojado a Rorschach pero Rorschach ignoró por completo al general de Atlantis y permaneció sentado allí como si nada hubiera pasado fue simplemente que la super percepción se extendió y continuó percibiendo y efectivamente, lo descubrieron un millar de buques de guerra oceánico se han reunido afuera son tan densos que rodean todo el palacio del rey incluso se puede decir que están rodeados herméticamente no es de extrañar que incluso Vico y Mera tengan confianza mil buques de guerra son mucho más grandes que cuarenta mil buques de guerra, ¿es esa tu confianza? Rorschach meneó la cabeza y sonrió con indiferencia todavía, subestimas al enemigo estas palabras son muy similares a lo que ocurrió antes en la ciudad vieja los corazones de Vico y Mera se conmovieron cuarenta buques de guerra subestimaron al enemigo pero si hubiera mil buques de guerra, ¿seguirían subestimando al enemigo? ¿de ninguna manera? ¿no importa cuán poderoso sea este compatriota ¿aún podrá lidiar con mil buques de guerra? Vico y Mera inconscientemente no lo creen pero la sonrisa confiada en el rostro de Rorschach los puso un poco incómodos porque Rorschach también sonrió así cuando se enfrentó a cuarenta buques de guerra Omelander, esta es tu última oportunidad ríndete ahora Om le gritó a Rorschach no volveré a decir eso no, esta es tu última oportunidad Rorschach lo dijo significativamente silbido después de decir esto, Rorschach no dijo nada más y voló directamente fuera de la sala atrevido, el general de la Atlántida vio que Rorschach era tan arrogante y quería irse después de ser tan presuntuoso en el salón por lo que inmediatamente se levantó y trató de detener a Rorschach pero Vico lo detuvo Vico sacudió la cabeza con fuerza y le hizo un gesto para que dejara salir a Rorschach el general miró a Vico y luego a Om descubrió que incluso Om había aceptado tácitamente hacerlo por lo que se retiró lleno de dudas Vico, ¿qué pasa? ¿quién es? además, ¿por qué me pediste que reuniera la flota? el general miró la espalda de Rorschach mientras se alejaba y le susurró a Vico que estaba a su lado es difícil de explicar Vico negó con la cabeza pero te pedí que reunieras las tropas solo para lidiar con esa persona Vico frunció los labios y señaló a Rorschach Vico, ¿estás bromeando? ¿necesito reunir una flota para enfrentarme a una sola persona? los ojos del general de Atlantis se abrieron, como si hubiera escuchado el chiste más ridículo del mundo ¿reunir una flota para lidiar solo con una persona? ¿de qué tonterías está hablando Vico? pero ahora no es el momento de hacer preguntas ¿por qué Om, Vico, Mera y otros empezaron a salir con Rorschach? pronto todos salieron al exterior del palacio del rey al mirar a su alrededor, vieron que el espacio frente a ellos estaba completamente ocupado por buques de guerra submarinos densamente poblados deslumbrante provocó una gran conmoción y opresión al pueblo y cuando Om vio su poderosa flota, su rostro recuperó nuevamente la confianza patria, ríndete tuviste la oportunidad de matarme, pero desafortunadamente no la aprovechaste y ahora, todo está fuera de tus manos la voz de Om sonó y miró a Rorschach con una mirada de confianza ¿es esta tu confianza? Rorschach también miró la densa flota frente a él, y una mirada de desdén apareció en su rostro te dejaré ver lo frágil y ridícula que es tu confianza Om no pudo evitar sonreír con desprecio ¿no es este Omelander demasiado arrogante? ¿de verdad cree que puede enfrentarse a mil buques de guerra? esto es jodido este hombre se considera un dios especialmente el general de Atlantis, que miró a Rorschach con cara de tonto nunca había visto antes el poder de Rorschach pero viendo como Rorschach hizo lucir el palacio del rey de esa manera y viendo la actuación de Om y Vico uno puede adivinar que esta persona debe ser muy fuerte pero si no se toma en serio mil buques de guerra su cerebro debe ser completamente anormal, ¿verdad? es como una broma silbido pero en ese momento, la figura de Rorschach desapareció de repente ¿qué está sucediendo? ¿qué pasó? ¿dónde está el pueblo? ¿dónde está el pueblo de la patria? el rey Om y los generales de la Atlántida estaban conmocionados y confundidos pero entonces ¡bum bum bum! ¡bum bum bum! la flota que tenía delante de todos inmediatamente empezó a volverse desordenada todos sólo podían ver una sombra vaga corriendo a través de la flota un buque de guerra tras otro explotó, uno tras otro las llamas ardientes continuaron aumentando y las terribles ondas de choque continuaron estallando las llamas ilimitadas subían y bajaban, conectadas entre sí, como fuegos artificiales en realidad tenía un tipo de belleza diferente pero para Om y varias otras personas en el lugar esta escena visualmente hermosa frente a ellos era la escena más aterradora del mundo el Omelander sólo estaba destruyendo su flota como un árbol muerto y madera podrida la extremadamente avanzada flota del Atlantis era como papel frente al Omelander y era completamente vulnerable ¿y qué pasa con su flota? estaban indefensos frente a los Omelanders y no tenían forma de enfrentarse a ellos porque la velocidad del Omelander era demasiado rápida tan rápido que ni siquiera su flota pudo reaccionar en absoluto no había tiempo para ninguna operación y sólo podían esperar a que la otra parte los destruyera uno por uno imposible ¿cómo podría ser posible tal cosa? el orgullo que Om acababa de sentir desapareció por completo en un instante en lugar de eso, fue reemplazado por un fuerte shock aturdido se podría decir que Om es completamente estúpido, como si hubiera sido alcanzado por un rayo si no lo hubiera visto con sus propios ojos nunca hubiera creído que una persona pudiera ser tan rápida ya casi estaba allí, más allá del alcance del ojo humano incluso un rey del mar como él, cuya captura visual dinámica estaba mucho más allá de la de otros no podía ver claramente los movimientos del Omelander sólo podía ver vagamente la sombra borrosa dibujada por la otra parte eso es todo ya sabes este es el fondo del mar los alrededores están llenos de agua de mar cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la resistencia en este caso, el Omelander todavía puede alcanzar una velocidad tan aterradora que es realmente demasiado aterradora trago Vico y Mera no pudieron evitar tragar un bocado de saliva había sudor por toda la frente incluso aquellos que habían visto con sus propios ojos la fuerza de Rorschach también se sintieron estimulados en ese momento entonces esta es la verdadera fuerza del Omelander originalmente, pensaron que destruir 40 buques de guerra era bastante impactante pero quien habría pensado que para el Omelander esto era un juego de niños que son 40 buques de guerra mil buques de guerra aún son vulnerables ¿quién es este Omelander? esto es tan jodidamente poderoso que ni siquiera los dioses son tan poderosos, ¿verdad? silbido y el general de la Atlántida no pudo evitar quedarse sin aliento continuamente toda la persona se convirtió en una estatua en un instante quedó aturdido de principio a fin, inmóvil en su mente, los truenos retumbaban y rugían debe ser falso debe ser falso ¿cómo podría un cuerpo humano hacer tal cosa? ¿cómo podría ser posible? tales sonidos resonaron en el trueno en su mente uno tras otro y no hubo nada más bum 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 bam 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 eso es todo bajo la mirada de Om, Vico, Mera y otros los mil buques de guerra estallaron rápidamente en un estado de chispas que incendiaron la plalera fue solo un breve momento, y todos volaron limpiamente, sin que quedara ni una sola nave mirando alrededor pero fuera del palacio del rey, no había nada más que llamas en el cielo silbido en ese momento pasó rápidamente el cuerpo de Rorschach reapareció junto a Om y los demás como un fantasma silbido ya fuera Orm, Vico o Mera, todos los músculos de sus cuerpos se tensaron inconscientemente cuando apareció Rorschach sus nervios estaban en un estado de alta tensión la mirada que le dirigió a Rorschach estaba llena de miedo ilimitado y pánico incontrolable el gran diablo en este momento a los ojos de muchas personas, Rorschach se había convertido en un terrible gran diablo si yo fuera tú, recuperaría la caja madre a toda costa antes de que se difundiera la noticia de que el actual rey de la Atlántida había perdido la caja madre un mes solo tienes un mes después de un mes, si no consigo lo que quiero, créeme, las consecuencias en ese momento no serán algo que puedas soportar estallido como si nada hubiera pasado, después de decirle esto a Orm y los demás, Rorschach sacudió su cuerpo y desapareció solo quedaron Orm y Vico, mirándose el uno al otro la escena de repente se volvió solemne y tensa estas poderosas figuras centrales de la Atlántida se sentían como si una montaña estuviera presionando sus corazones sintieron que incluso respirar se volvió muy difícil ¿cómo podrían enfrentarse al enemigo, los homelanders, que eran tan poderosos que estaban más allá del sentido común y eran completamente invencibles? ¿será que, solo podían rendirse? Orm y sus hombres se miraron y vieron una impotencia y una confusión ilimitadas en los ojos del otro la destrucción de mil buques de guerra fuera del palacio del rey pronto alarmó a toda la Atlántida incluso el rey Cebel y los reyes de varios otros países estaban alarmados al fin y al cabo, este asunto era realmente un poco demasiado grande aproximadamente media hora después el padre de la princesa Mera, el rey Cebel, y los ministros principales de Atlantis representados por Vico se reunieron en la sala de reuniones reunidos frente al rey Orm pero en ese momento, Orm tenía un rastro de soledad entre sus cejas su habitual agudeza estaba muy contenida, como si estuviera metida en una vaina esto hizo que los ministros principales se preguntaran qué había sucedido hace media hora ¿qué pasó con la batalla en el palacio del rey? en cualquier caso, se trató de un gran acontecimiento en el que se destruyeron mil buques de guerra sin duda, los ministros principales investigaron el asunto por sus propios medios es lógico que de todos modos se encontraran algunas pistas para ese nivel de cosas después de todo, el movimiento era demasiado grande pero sorprendentemente no encontraron nada cómo fueron destruidos los mil buques de guerra y quién lo hizo es un completo misterio entonces los ministros principales encontraron a Orm lo antes posible y trataron de resolver el asunto rey Orm, ¿qué pasó? por favor, dígame algo todos estamos esperando tu respuesta en la deprimente y aburrida escena, el rey Zebel no pudo evitar acercarse a Orm y le instó a que preguntara al oír esto, Orm, con el ceño ligeramente fruncido y algo distraído inconscientemente giró la cabeza y miró a su alrededor de hecho, descubrió que todo el mundo lo miraba fijamente todos nosotros, los Atlántida, nos hemos encontrado con el enemigo más poderoso de la historia Orm ordenó su estado de ánimo y luego habló con voz profunda para explicarles a todos el enemigo más poderoso ya fuera el rey Zebel o otros ministros principales, quedaron inmediatamente conmocionados ¿qué clase de enemigo encontró su majestad Orm que le hizo tener tanto miedo de la otra parte? ¿es demasiado exagerado el enemigo más poderoso? sé que esto puede sonar exagerado, pero no lo es su majestad está diciendo la verdad la princesa Mera habló con voz profunda en ese momento, y su voz resonó con fuerza a un lado sin embargo, este tipo de cosas son realmente increíbles incluso con el apoyo de la princesa Mera, los ministros principales todavía no lo creen demasiado por el contrario, son cada vez más curiosos ¿quién es el que asusta al rey Omi y a la princesa Mera al mismo tiempo? Vico entonces Omi le ordenó a Vico que estaba esperando a un lado Vico asintió caminó hasta un lugar similar a una plataforma operativa y hizo clic en él unas cuantas veces silbido se proyectó un vídeo correspondiente delante de todos ¿qué es esto? la atención de los ministros principales fue atraída por primera vez pero fuera del palacio del rey se encontraban reunidos densamente mil barcos de guerra incluso cuando solo veían el vídeo, todos sentían inconscientemente una sensación de opresión todos reaccionaron en un instante el rey Omi mostró a todos cómo fueron destruidos los mil barcos de guerra exactamente correcto todo el mundo solo quería ver cómo los mil buques de guerra eran destruidos sin dejar ningún rastro ¿es esta tu confianza? te mostraré lo ridícula que es tu confianza pero apareció un joven con rostro oriental después de una risa fría, sacudió su cuerpo y desapareció solo quedó una vaga sombra al mismo tiempo bum 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 los mil buques de guerra que estaban afuera explotaron uno tras otro esto, esto, ¿cómo es esto posible? todos en el lugar quedaron atónitos y casi se les salen los ojos no es de extrañar no es de extrañar que no pudieran descubrir cómo fueron destruidos los mil buques de guerra resultó que alguien hizo esto en un instante ¿cómo se puede encontrar esto? ¿pero quién es ese tipo? ¿puede él solo destruir mil buques de guerra? si no lo hubieran visto con sus propios ojos los principales ministros nunca lo habrían creído pero finalmente entendieron lo que Orn quería decir con el enemigo más poderoso próximo Orn informó a los ministros centrales sobre la pérdida de la caja madre y las condiciones ofrecidas por Rorschach la escena estaba alborotada el santo tridente había estado perdido durante miles de años ¿cómo encontrarlo? eso, Omelander, es realmente difícil de pedir sin embargo, considerando la incomparable fuerza del Omelander el rey Cebel y su gente no pudieron pensar en ninguna buena forma de lidiar con él después de todo, a juzgar por la fuerza del Omelander era demasiado fácil destruir mil buques de guerra eso estaba lejos del límite superior del Omelander nadie sabía cuántos buques de guerra podría destruir el Omelander pero nadie se atrevió a apostar incluso aunque todos se resistieran a admitirlo tuvieron que admitir que el Omelander era una existencia que no podían permitirse provocar de lo contrario los Omelanders podrían acabar con todos los nobles de Atlantis en cuestión de minutos y tomar sus cabezas tan fácilmente como si sacaran algo de una bolsa toda la Atlántida no pudo detenerlo si quieres recuperar la caja madre realmente no hay otra manera excepto seguir los requisitos de la madre patria y cambiarla por el tridente sagrado aunque extremadamente frustrado y poco dispuesto pero Orm y los principales funcionarios de Atlantis finalmente tomaron una decisión y esta gente está al tanto de los acontecimientos actuales un rincón desierto de la Atlántida Rorschach que escuchó todas las conversaciones entre Orm y los ministros principales no pudo evitar asentir el compromiso al que llegaron Orm y otros no superó las expectativas de Rorschach después de todo el poder que mostró Rorschach fue simplemente demasiado poderoso ninguna persona racional elegiría ser dura con el test de Rorschach esto equivale a la autodestrucción entonces Rorschach obligó al rey Orm a usar el poder de toda la Atlántida para encontrar el tridente sagrado ¿logrará encontrarlo? Rorschach consideró que todavía era muy posible después de todo según la trama de Aquaman Vico encontró silenciosamente la clave crucial y Vico no era el tipo de hombre que había estado buscando durante mucho tiempo solo comenzó a buscarlo después de que Orm decidió lanzar una guerra en tierra y planeó apoyar a Arturo, el rey del mar, para ascender al trono no tardó mucho en encontrarlo así que ahora los recursos para buscar pistas claves se expandieron repentinamente a toda la Atlántida por lo que Rorschach naturalmente sería optimista está bien vuelve y espera las buenas noticias Rorschach estaba de buen humor y dejó de lado su supersentido con un pensamiento en mente, me subí a la tabla de surf y volé atravesando los muros de la Atlántida como si no fuera tierra de nadie regresó a la ciudad costera de Thinport Patrio, me he establecido en Metrópolis ahora soy reportera del Daily Planet por cierto, eres una celebridad en nuestro periódico si tienes oportunidad, ven a Metrópolis a verme espero con ansias el día en que nos volvamos a encontrar en los días siguientes, la vida de Rorschach volvió a la paz cada día, en este tranquilo pueblo, disfruta de la paz de este tipo de vida aislada comer, beber y jugar, nada que decir incluso unos días después, Rorschach recibió una carta de Superman lo que le hizo quejarse un poco en su corazón ¿en qué época estamos? ¿Superman todavía escribe para sí mismo? parece que Superman también es una persona nostálgica sin embargo, Superman ahora se ha convertido en reportero del Daily Planet como deseaba y se ha unido a su otra mitad destinada, Lois Lane entonces las cosas empezaron a ponerse interesantes algunos acontecimientos importantes en el mundo de E.F. comenzarán a desarrollarse lentamente por supuesto con Rorschach como una mariposa batiendo sus alas nadie puede decir cómo será el futuro de este mundo incluso Rorschach sin embargo, revelar poco a poco la dirección futura en lo desconocido y ver qué desviaciones interesantes aparecerán también puede aportarle al Rorschach una especie de diversión Rorschach todavía lo espera con ilusión por supuesto, es demasiado pronto para hablar de estas cosas ahora por ahora, ya que Superboy me escribió, entonces debería responderle a Superboy pero no hay material de oficina disponible en este momento Rorschach se encogió de hombros y salió con decisión a comprar algunos sobres de papelería y otras cosas Arthur, sé que siempre has estado en desacuerdo con tu otra identidad pero créeme, sólo tú puedes ayudarnos ahora lo admitas o no, tienes la sangre de la Atlántida fluyendo por tu cuerpo la sangre de la reina Atlántida fluyendo por tu cuerpo Atlántida se enfrenta ahora a una crisis sin precedentes si no hay otra salida, no acudiré a vosotros lo sabes caminando tranquilamente por la calle una voz familiar fue repentinamente captada por la superaudición de Rorschach la voz de Vico en Atlantis acaba de ocurrir un gran acontecimiento como funcionario importante de Atlantis Vico debería estar demasiado ocupado para irse ¿cómo podría aparecer en tierra? además, todavía le estaba pidiendo ayuda a Arthur en ese momento, Rorschach pudo estar inmediatamente seguro Vico debe haberle pedido ayuda a Arthur en su invasión del imperio subacuático pero Rorschach seguía sintiendo curiosidad Vico había visto sus propias habilidades ¿por qué pensó que Arthur podría ayudar al imperio del océano a luchar contra él? ya sabes, la fuerza actual de Arthur es simplemente promedio y ni siquiera puede vencer a Orm con esta curiosidad Rorschach abrió su supervisión y perspectiva y miró en dirección a la voz de Vico enseguida las figuras del rey Arthur y Vico aparecieron directamente en los ojos de Rorschach pero estaban en la orilla del mar Arthur y Vico estaban cara a cara y el rostro de Vico estaba extremadamente solemne miró a Arthur frente a él y trató de persuadirlo Vico, ¿cuántas veces tengo que decirte que la Atlántida no tiene nada que ver conmigo? Arthur se rascó la cabeza y permaneció impasible no, no se trata solo de la Atlántida, también se trata de la Tierra Vico le enfatizó a Arthur se trata de la seguridad de este mundo Arthur miró a Vico con atención después de ver que la otra parte no parecía engañarlo tomó el asunto en serio ¿qué pasa? Arthur miró a Vico con seriedad y preguntó la Atlántida perdió algo muy importante después de un momento de vacilación Vico le contó a Arthur sobre la caja madre disculpe, Vico, ¿no puede prestar más atención a algo tan importante? ¿se lo llevaron? Arthur no pudo evitar quejarse no, no entiendes a qué clase de enemigo nos enfrentamos cuando Vico pensó en esto, su rostro no pudo calmarse ese era un enemigo terrible que nunca había visto antes el enorme imperio de Atlantis parecía tan frágil frente a esa persona esto es algo que nunca me atreví a imaginar al ver la mirada de Vico, Arthur sintió mucha curiosidad ¿quién en la Tierra podría ser tan poderoso? le hizo esta pregunta de Vico y pronto obtuvo la respuesta una respuesta que fue muy sorprendente ¿Patrio? Vico, ¿estás seguro de que no te equivocas? la voz de Arthur era ligeramente más alta, una octava ha oído el nombre de Omelander muchas veces últimamente es evidente que es un hombre de Tierra ¿cuándo se convirtió en un hombre de mar? ¿conoces a esta persona? ahora fue el turno de Vico de sorprenderse ¿cómo lo conoces? lo sabrás si simplemente caminas por la ciudad está en todas partes, en las noticias y en los periódicos todo el mundo habla de él Arthur se quedó sin palabras pero simplemente le dijo a Vico que Omelander derrotó al general Zob Vico quedó inmediatamente en shock al mismo tiempo, estaba cada vez más confundido el Omelander era obviamente un noble en el mar ¿por qué fue a la Tierra y causó tantas cosas? y según la descripción de Arthur el otro grupo parecía vivir en la Tierra todo el año no había información sobre esta persona en el Clan del Mar lo que también demostró bien este punto ¿podría ser que la otra parte también fuera un miembro del Clan del Mar que vivía en la Tierra todo el año como a Arthur? Vico estaba completamente confundido pero en ese momento, no era tan importante cuál era exactamente la identidad del Omelander lo más importante ahora era solucionar la crisis que trajo consigo la Patria Arthur, bajo la presión del Omelander tenemos que encontrar el Santo Tridente si realmente lo encontramos no se lo entregaremos fácilmente a la Patria ese es el objeto sagrado de mi Clan Marino y también es la única esperanza de derrotar a los Omelander Vico entonces volvió a hablarle al Rey del Mar Arturo con voz profunda ¿por qué es así? preguntó Arthur un poco desconcertado porque el Santo Tridente puede comandar a todas las razas en el mar en ese momento, todas las criaturas marinas obedecerán al portador del Tridente Vico dijo emocionado y esta será la única manera de derrotar a los Omelanders primero, ¿no es el Santo Tridente una leyenda? en segundo lugar, ¿qué tiene esto que ver conmigo? hay tanta gente en el Clan del Mar que creo que hay mucha gente dispuesta a usar el Tridente Arturo expresó sus dudas el Santo Tridente no es algo que cualquiera pueda recoger solo el linaje real puede hacerlo a excepción del Rey Orm, solo tú tienes la cualificación Vico le explicó solemnemente al Seakin Artur entonces, ¿por qué no dejo que mi hermano, el Rey, lo tome? dijo Arturo como si nada yo también espero que las cosas puedan ser tan sencillas suspiró Vico próximo Vico le explicó a Artur por qué lo eligió la razón probablemente sea que Orm, como Rey de la Atlántida es demasiado visible y atrae con facilidad la atención de todas las partes si hace algún pequeño movimiento y es descubierto por el Omelander puede tener consecuencias inconmensurables después de todo la fuerza del Omelander es tan asombrosa que puede barrer fácilmente la flota de Atlantis Atlantis no quiere enojar a esa persona ¿y Arturo? aunque es otro miembro de la familia real además de Orm su existencia siempre ha sido un secreto puede hacer cosas en silencio y sin saberlo, en secreto de este modo Orm atrae la atención del Omelander en público Artur es el primero en encontrar en secreto el Tridente Sagrado y obtiene el poder para luchar contra el Omelander es perfecto ¿es este tu plan? después de escuchar esto, Artur no pudo evitar extender las manos ¿dejarme convertirme en el salvador? ¿para salvar a Atlantis que mató a mi madre? ¿para salvar al hermano bastardo que exilió a mi madre? esta es la única manera Vico asintió pesadamente Artur, tu madre y yo siempre hemos creído que eres un héroe no me menciones a mi madre Artur agitó las manos un poco irritado y luego comenzó a caminar de un lado a otro frente a Vico Vico no dijo nada más simplemente me quedé allí y miré fijamente a Artur eso es todo creía que Artur sería capaz de tomar la decisión correcta el hecho es tal como Vico esperaba después de caminar durante casi dos círculos la figura de Artur se detuvo nuevamente señaló a Vico primero quiero dejar algo claro yo solo soy responsable de derrotar a los patrios el resto no tiene nada que ver conmigo Vico no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción en su rostro por supuesto que sí tenía razón sobre Artur por supuesto dijo Vico y le asintió a Artur puedes hacerlo y solo tú puedes hacerlo así que no hay necesidad de hacer nada más la reacción de Artur no superó las expectativas de Rorschach aunque este tipo seguía diciendo que no le importaba a Atlantis no se puso de pie cuando Stephen Wolf le arrebató la caja madre cuando Orm estaba a punto de iniciar una guerra en tierra no se puso de pie este es el personaje de Artur aunque parezca rebelde en la superficie en el fondo sigue siendo un superhéroe es solo que Aquaman Artur ¿quién te dio esa misteriosa confianza? Rorschach no pudo evitar sonreír con desdén no es exagerado decir que Artur ahora es una completa hormiga frente a sí mismo puede aplastarlo hasta la muerte con un solo dedo incluso si el tridente sagrado realmente cae en manos de la otra parte no es gran cosa Rorschach no tiene miedo en absoluto pero después de algunas dudas Rorschach no planeó tomar medidas contra Artur ahora después de todo lo que hizo Vico fue equivalente a tener a otra persona que lo ayudara a encontrar el santo tridente en el libro original el santo tridente fue encontrado por Artur y la princesa Mera tal vez Artur, con el halo del protagonista, lo encontrará de nuevo espera hasta entonces entonces podrá recuperar el santo tridente Rorschach tomó esta decisión con mucha alegría desde entonces, hay una persona más en la lista de seguimiento de Rorschach Aquaman Artur y Arturo no lo decepcionó por supuesto, Atlantis tampoco lo decepcionó bajo la constante presión del Rorschach tardó medio año en encontrar finalmente la clave era mucho más largo que el plazo establecido por Rorschach por lo que Rorschach tuvo que castigar a Atlantis Artur, Mera, depende de ustedes esta es la clave para encontrar el santo tridente después de encontrar la llave Atlantis naturalmente no se la dio a Rorschach sino que le pidió a Vico que se la diera a Artur en silencio entonces Arturo y la princesa Mera comenzaron su viaje para encontrar el santo tridente tal como en la película los dos encontraron primero el lugar del país del exilio enterrado bajo el desierto donde obtuvieron más pistas luego, guiados por las pistas, llegaron a Sicilia, Italia las coordenadas finales se obtuvieron de las estatuas que se encuentran allí lo encontré lo encontramos Arturo y la princesa Mera estaban muy contentos e incluso se tiraron de las manos inconscientemente en el camino, surgieron algunas chispas entre los dos muchas gracias pero en ese momento, una voz fría de repente sonó detrás de él ¿Quién es? Artur se sobresaltó inmediatamente se giró como si hubiera recibido una descarga eléctrica y vio a un joven oriental joven que apareció detrás de él sin saber cuándo ¿Esta persona? ¿Por qué me resulta familiar? Artur miró a Rorschach y frunció el ceño ligeramente estaba seguro de haber visto a esa persona en algún lugar antes después de pensarlo un poco inmediatamente se dio cuenta de que esta persona era un turista que se había mudado recientemente al puerto de Cien aunque nunca se había comunicado con él Artur había visto a Rorschach antes ya que Port Cien era sólo un lugar pequeño pero Artur no tomó en serio el Rorschach en ese momento pero ahora sabía que esa persona no era una persona común y corriente en absoluto Patria La princesa Mera junto a Artur gritó en estado de shock su rostro inmediatamente mostró pánico Patrio Artur también se sorprendió y sus ojos se volvieron agudos ¿Eres Omelander? Tu misión ha terminado y yo tomaré el control Rorschach no le dijo mucho a Artur y después de decir esto comenzó a caminar hacia la escultura frente a las pocas personas en la botella que tenía en la mano la escultura estaban grabadas las coordenadas del santo tridente Rorschach lo sabría con sólo una mirada No Detener ¿Cómo pudo Artur permitir que tal cosa sucediera? Gritó ferozmente, extendió su mano para agarrar a Rorschach tratando de detener a Rorschach En cuanto a la princesa Mera Aunque conocían a Artur desde hacía poco tiempo todavía tenían cierto entendimiento tácito Mientras Artur detenía a Rorschach la princesa Mera también tomó acción rápidamente para arrebatarle la botella a la estatua para evitar que Rorschach obtenga las coordenadas específicas Pero, Rorschach simplemente agitó su mano ligeramente Artur y Mera quedaron en shock como si hubieran sido alcanzados por un rayo y ambos volaron hacia atrás Cayeron con fuerza al suelo No sólo eso Los dos sintieron que sus huesos estaban a punto de desmoronarse como si cada centímetro de músculo de sus cuerpos fuera aplastado por un automóvil No pudieron levantarse en el acto ¿Qué? ¿Es esta la fuerza de la patria? El corazón de Artur de repente se llenó de una ola enorme Esto es demasiado exagerado ¿no? Gracias a Tonkawé por la recompensa Artur siempre ha oído el nombre de padre de la patria pero nunca ha tomado realmente en serio a la gente de la patria Aunque sé que el oponente derrotó al general Zod y es muy fuerte no tengo mucha idea de qué tan fuerte es Incluso en el fondo, puede ser que no sienta que la otra persona sea realmente mucho mejor que yo Después de todo, Artur no sabe lo poderoso que es Zod y no sabe lo poderoso que es Rorschach lo cual es comprensible No fue hasta que Vico llegó a la puerta de Artur y le dijo que la gente de su tierra natal había dejado a toda la Atlántida indefensa que comenzó a prestar realmente atención a la gente de su tierra natal Pero Artur nunca esperó que la gente de su tierra natal fuera tan poderosa Solo agitó su mano Que pierda su eficacia de combate Si no lo hubiera experimentado él mismo, Artur no lo creería de todos modos ¿Cómo podría haber una persona tan poderosa en el mundo? ¿Qué broma? Bajo las miradas impactantes y reticentes de Artur y Mera Rorschach caminó tranquilamente hacia la estatua y puso sus ojos en la botella Las coordenadas talladas en el fondo de la botella coinciden perfectamente con el nivel del mar en la distancia Rorschach también aprendió instantáneamente las coordenadas específicas del tridente sagrado oculto La comisura de su boca no pudo evitar evocar una sonrisa Gracias por la ayuda Rorschach miró a Artur y a la princesa Mera con una sonrisa Las expresiones en sus caras inmediatamente se volvieron extremadamente feas Ups Esto es malo Estos pequeños trucos que hacían sin avisarle a la gente de la madre patria Fueron completamente descubiertos por la gente de la madre patria ¿Qué debo hacer ahora? Pero lo que la princesa Mera no esperaba era que Lugoshia extendiera su mano en vano Ajá En un destello de luz, una caja negra apareció en la mano de Rorschach Es una caja madre Las pupilas de la princesa Mera se encogieron ligeramente, sus nervios se tensaron aún más y sus ojos se fijaron en Rorschach Ella no tenía idea de lo que iba a hacer Rorschach cuando sacó la caja madre en ese momento Pero Rorschach inmediatamente arrojó la caja madre hacia la princesa Mera, tan casualmente como si estuviera tirando basura Se rompió La caja madre acaba de caer en manos de la princesa Mera La princesa Mera quedó atónita con el test de Rorschach Nunca imaginó que la gente de la madre patria realmente devolvería la caja madre Esta cosa ya no me sirve Lugoshia extendió las manos y dijo con indiferencia La princesa Mera miró atentamente a Rorschach y vio que no parecía que estuviera mintiendo Revisó nuevamente la caja madre en su mano y descubrió que no había nada malo con ella Y finalmente no pudo evitar mostrar emoción en su rostro Por fin encontramos la caja madre Entonces, ¿podemos irnos ahora? La princesa Mera se levantó del suelo sosteniendo la caja madre Miró a Rorschach tentativamente y preguntó Esa es tu libertad, Lugoshia extendió las manos Pero si insistes en quedarte y contemplar el paisaje, no es imposible ¡Qué espectáculo para ver! La princesa Mera maldijo en su corazón e inmediatamente llamó al rey del mar que estaba a su lado ¡Artur, vámonos! Neptuno Artur asintió, no dijo más tonterías y planeó irse con Mera Aunque Dico no hizo lo que le pidió, no hubo nada que pudiera hacer al respecto La gente de la patria es demasiado poderosa Con esta persona aquí, es imposible para Artur arrebatarle el santo tridente de las manos Artur todavía conserva algo de conciencia de sí mismo Espera un momento Pero justo cuando ambos se dieron la vuelta, la voz de Rorschach sonó desde atrás Georgia La princesa Mera y Artur se quedaron congelados como si hubieran presionado el botón de pausa Un ciudadano de la patria, no sabes cumplir tu palabra, ¿verdad? La princesa Mera se giró con gran dificultad y miró a Rorschach con cara de dolor Sus manos inconscientemente abrazaron con fuerza la caja madre Al ver la mirada nerviosa de la princesa Mera, Rorschach no pudo evitar reír Obviamente, las dos personas no entendieron El motivo por el que detuvo a la otra parte no fue para faltar a su palabra y tratar de recuperar la caja madre Pero a Rorschach simplemente se le ocurrió algo por capricho De todos modos, voy a conseguir el tridente sagrado, así que por qué no llevar a Arturo, el rey del mar, conmigo Al fin y al cabo, es solo cuestión de manos Por supuesto No es gratis, es de pago Mi nombre es Artur, no tú Rorschach sonrió con indiferencia y dijo Puedes irte cuando quieras No tiene nada que ver conmigo Pero Artur, si tú lo dices, me gustaría hacer un trato contigo ¿Comercio? Artur y la princesa Mera se miraron y vieron un atisbo de duda en los ojos del otro ¿Qué clase de medicina venden los habitantes de la patria en la calabaza? Artur es ahora un gánster sin dinero, ¿qué hay que negociar? Pero como esto lo dijo una persona del mismo nivel que un nativo de la patria, los dos no se atrevieron a ignorarlo ¿Dijiste trato? Lo que significa que no importa lo que quieras hacer, puedo elegir rechazarlo, ¿verdad? Después de reflexionar por un momento, Artur miró a Rorschach tentativamente y preguntó Es natural Si no puedes negarte, ¿qué hay de malo? Respondió Rorschach con total naturalidad Artur y Mera se miraron Los dos creían en general que Rorschach no estaba engañando a la gente, sino que realmente querían hacer un trato con Artur Después de todo Con la capacidad de la otra parte de suprimirlos con solo unos pocos clics, realmente no hay necesidad de hacer ningún cálculo conspirativo, solo empujarlos hacia un lado Es imposible para Artur y Mera resistirse en absoluto Pensándolo de esta manera, Artur se interesó un poco en el trato que mencionó Rorschach Muy bien, has despertado con éxito mi interés Artur tomó una decisión y comenzó a comunicarse con Rorschach Dime, ¿qué trato quieres hacer conmigo? Es muy sencillo Quiero que me prometas que harás una cosa después de que te conviertas en el rey de Atlántida en el futuro Rorschach dijo casualmente Esta fue una idea que se le ocurrió por curiosidad, lo que equivalía a una inversión en el futuro de Artur Aunque después de su intervención, Artur volverá a ser el rey del clan del mar en el futuro, aún vale la pena invertir en él De todos modos, ahora es solo algo casual, así que ¿por qué no? No es necesario que Rorschach haga ninguna contribución sustancial Jeje Cuando Artur escuchó esto, no pudo evitar reír Si no hubiera visto la mirada seria en el rostro de Rorschach, incluso habría pensado que estaba bromeando Pueblo de la madre patria, puede que hayáis entendido mal No puedo ser el rey de la Atlántida ¿Crees que parezco un rey? Artur extendió sus manos frente a Rorschach y se miró Lo mires como lo mires, pareces un pequeño gánster, ¿verdad? ¿Quién puede decir con certeza qué pasará en el futuro? No importa lo que pase, si eres el hijo mayor de la reina atlana Rorschach tenía una expresión significativa en su rostro Si ese es tu plan, entonces, oh Melander, solo puedo decir que lamento decepcionarte No hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso suceda, ¿de acuerdo? Artur meneó la cabeza con gran seguridad ante el Rorschach No importa Incluso si no puedes convertirte en el rey de la Atlántida, las condiciones siguen siendo las mismas Rorschach no discutió demasiado con Artur sobre este asunto, sino que simplemente continuó hablando con él Entonces, ¿qué puedes proporcionarme? Artur preguntó con curiosidad ¿No quieres volver a ver a tu madre? Frente a las miradas de Arturo y la princesa Mera, Rorschach pronunció esta frase lentamente ¿De qué estás hablando? Artur estaba completamente confundido por Rorschach ¿Cómo podrá ver a su madre cuando ella ya está muerta? ¿O Melander quiere matarlo? De ninguna manera ¿Sea Melander quería matarlo, por qué no lo hizo antes, sino que gastó tanto esfuerzo en él? Patrio, no entiendo lo que quieres decir Artur preguntó Quiero decir que tu madre no está muerta y sé dónde está ¿Está claro ahora? Rorschach se lo explicó a Artur ¿Qué dijiste? Patrio, ¿no me estás mintiendo? Artur estaba severamente estimulado, su rostro estaba excitado y su voz no pudo evitar elevarse varias octavas De todos modos, ya he dicho todo lo que tenía que decir y esta es la única oportunidad ¿Lo creas o no, tú mismo lo sopesarás? Rorschach no explicó más, solo le dijo a Artur con ligereza ¿Entonces lo crees o no? Artur reflexionó un momento y tomó una decisión inmediatamente ¡O Melander, haré este trato contigo! Artur le dijo pesadamente a Rorschach Con la fuerza del Omelander que puede matarlo con un movimiento de su mano ¿Cómo podría la otra parte usar alguna conspiración en su contra? Es más, se trata de su madre, y a Artur no le importa demasiado Arturo, la princesa Mera inmediatamente tomó a Artur a un lado Le pareció que Artur todavía era un poco impulsivo Mera, debo hacer esto La actitud de Artur era firme Deberías recuperar la caja madre rápidamente para evitar problemas innecesarios Al ver la actitud decidida de Artur, la princesa Mera supo que era inútil decir algo Este asunto concernía a la madre de Arturo, y Arturo iría por él incluso si fuera un mar de fuego y espadas ¡Ten cuidado! Mera solo le dijo una frase a Artur y luego se separó de él ¡Plaf! De pie en la orilla del río y girando la cabeza para mirar a Artur por última vez La princesa Mera abrazó la caja madre, se sumergió en el mar y desapareció Está bien, es hora de que nos vayamos también Rorschach llamó a Artur en ese momento ¿A dónde vamos, Omelander? Artur inmediatamente dio un paso adelante y preguntó Lo sabrás cuando lleguemos allí Rorschach lo dijo y saludó a Artur casualmente Un grupo de telequínesis invisible envolvió a Artur Silbido El siguiente momento Rorschach simplemente pisó la tabla de surf transparente, voló por el aire y se fue volando con Artur Este, el rostro de Artur inmediatamente mostró una mirada extremadamente sorprendida ¿El Omelander realmente puede volar? Volar está bien, pero puede también volar conmigo por el aire Esto es demasiado exagerado ¿no? Así El paisaje circundante pasó rápidamente ante los ojos de Artur, mareándolo un poco En un abrir y cerrar de ojos, Rorschach tomó a Artur y flotó sobre el vasto mar Esas eran exactamente las coordenadas que Rorschach vio antes en la botella Sígueme Rorschach le hizo un gesto a Artur y liberó su control telequinético sobre él Arturo cayó al mar inmediatamente Plaf Rorschach también se sumergió en el asunto Luego nadó rápidamente en el agua del mar a una velocidad comparable a la de un automóvil Incluso Arturo, conocido como el rey del mar, tuvo que usar toda su fuerza para apenas seguir el ritmo de la velocidad de Rorschach ¿Quién es este Omelander? El corazón de Artur estaba agitado Al saber lo que Rorschach había hecho por Vico, inconscientemente pensó que Rorschach, como él, era un marinero que vivía en tierra Pero Omelander podía volar y usar la telequínesis Eso no era algo que un marinero pudiera hacer Pero si Omelander no era un marinero, ¿por qué podía respirar y moverse libremente en el agua como un marinero? Esto fue sencillamente irrazonable Artur estaba completamente confundido por Rorschach Espera un minuto ¿Qué son eso? Mientras se quejaba en secreto en su corazón, la expresión de Artur cambió de repente Inmediatamente vio que varios monstruos horribles nadaban frente a él El monstruo tenía cuatro extremidades como un humano, pero tenía una cara extremadamente horrible y una boca ensangrentada A primera vista era carnívoro Esos monstruos eran el clan de la trinchera caído y degenerado Chirrido El monstruo de la tribu trinchera hizo este sonido extraño, que hizo que a la gente se le entumeciera el cuero cabelludo Sin embargo, Rorschach simplemente agitó su mano ligeramente, eso fue todo Los monstruos del clan de la trinchera fueron derrotados fácilmente Eran como arena arrastrada por las olas y empujada por la corriente Esto hizo que Artur se sintiera secretamente afortunado Afortunadamente, vino con sus compatriotas, de lo contrario sería una verdadera molestia para él lidiar con esos clan de la trinchera Pero Artur solo tuvo suerte por un segundo, y su cuero cabelludo comenzó a explotar Porque era solo el comienzo En este momento Artur miró a su alrededor y vio que había grupos de monstruos del clan de la trinchera por todas partes Estaban apiñados Había simplemente demasiados para contarlos Chirrido Chirrido Cada monstruo lanzó un grito extraño, abrió mucho la boca y persiguió a Artur y a Rorschach como un perro feroz Esa escena Fue como si dos pequeñas ovejas se hubieran metido de repente en un grupo de lobos que llevaban días y noches hambrientos Trago Artur no pudo evitar tragar un bocado de saliva con fuerza No tenía forma de afrontar esta situación y tenía miedo de que lo destrozarán en un segundo ¿Y qué pasa con Omelander? Artur no estaba seguro de si Omelander podría manejar esta situación Patria Artur inconscientemente le gritó a Rorschach frente a él Con la esperanza de discutir una solución con Rorschach Pero Rorschach le hizo oídos sordos e ignoró por completo a Artur Mierda Durante este tiempo, los monstruos de la trinchera circundante habían rodeado a Artur Corrieron hacia Artur en un enjambre Justo cuando el ano de Artur se apretó y pensó que iba a ser destrozado por la trinchera Descubrió que una capa de energía invisible lo había rodeado Formó una capa de defensa indestructible No importaba cuánto mostraran sus dientes y garras los monstruos del exterior Nunca podrían atravesar esta capa de defensa E. Artur no pudo evitar respirar aliviado Eso es todo Con su telequínesis extremadamente poderosa Rorschach guió fácilmente a Artur fuera del área marítima del clan de la trinchera Finalmente En las profundidades del océano apareció un feroz remolino ¿Qué tan feroz era ese remolino? Fue tan feroz que incluso los nobles absolutos del mar como Aquamanimera no pudieron resistirlo Pero frente al Rorschach, no fue un problema en absoluto Está aquí Rorschach permaneció en silencio frente al remolino Y en su rostro apareció un atisbo de emoción Según la impresión que da la película Al pasar por este remolino Puedes entrar en otra isla La entrada al lugar donde se encuentra el tridente sagrado Se encuentra en una cueva de cortina de agua en la isla ¿Qué es este lugar? ¿Por qué hay una corriente tan rápida en el fondo del mar? Artur también estaba asombrado Pasa por allí y verás a tu madre Rorschach giró la cabeza y le dijo a Artur con seriedad ¿Simplemente atravesarlo? Realmente no es nada difícil Artur se rascó la nariz ligeramente Incluso con su habilidad, no podía controlar una corriente tan rápida Pero Rorschach no perdió más tiempo hablando con Artur y corrió hacia el remolino De acuerdo Artur tampoco lo dudó y nadó cerca Pero Artur no tenía la fuerza de Rorschach y no podía nadar en el centro del remolino como Rorschach Fue tragado por el terrible remolino a mitad de camino En ese sonido fantasmal, Artur era como si estuviera hilando ropa en el tambor de una lavadora y fuera arrastrada por el remolino También fue arrastrado al centro del remolino Después de un momento de vértigo Artur sintió de repente que el agua del mar circundante se había calmado y rápidamente estabilizó su cuerpo Se encontró teletransportado a otra zona marítima, que parecía estar ubicada alrededor de una pequeña isla Naturalmente, Artur nadó hacia la isla Chapoteo Apareció un chorro de agua y Artur saltó al suelo con una figura elegante Entonces vio inmediatamente que Omelander estaba cara a cara con una mujer La mujer miraba a Omelander con ojos extraños y vigilantes, como si no esperara que hubiera forasteros en ese lugar Esta persona, este sentimiento, aunque aún no había visto el rostro de la mujer Por alguna razón, Artur sintió inmediatamente una indescriptible sensación de intimidad Fue una sensación muy extraña Obviamente era la primera vez que la conocía, pero parecía que la mujer era una parte indispensable de su vida Podría ser, la respiración de Artur se hizo un poco más pesada Ya no estaba tranquilo Después de escuchar el movimiento, la mujer frente a Omelander inconscientemente giró la cabeza y miró a Artur Auge Artur sintió que su cerebro explotaba Era ella Era su madre Era exactamente igual que en la foto Omelander no le mintió, realmente no le mintió Él realmente se acercó a su madre Así es La mujer frente a Rorschach era de hecho la madre de Aquaman Artur Atlana también fue la última reina de la Atlántida Atlana también se quedó atónita cuando vio a Artur Caminó hacia Artur como una marioneta, murmurando Cuando Atlana se fue, Artur era sólo un niño pequeño, pero ahora se ha convertido en un gran hombre Ha habido un gran cambio en su apariencia Naturalmente, Atlana no podía reconocerlo desde fuera Pero ella lo notó inmediatamente a través de un sentimiento misterioso El segundo gran hombre que apareció fue su hijo Arturo Atlana abrazó emocionada a Artur en sus brazos Madre, realmente eres tú Artur también abrazó fuertemente a su madre, luciendo muy emocionado Oh Melander, lo lograste Artur abrazó a su madre y miró a Rorschach con gratitud Haré lo que te prometí Eso es bueno Rorschach asintió e ignoró a Atlana y Artur Comenzó a caminar hacia un acantilado en un lado de la isla Había una cascada que descendía por el acantilado Si pasabas por la cascada, aparecía una cueva En la cueva se encontraban los huesos del primer rey de la Atlántida, así como el santo tridente Por supuesto También había un terrible monstruo que custodiaba el santo tridente Carasen Era un super monstruo que incluso los atlantes temían y existía en leyendas En los 20 años que la reina Atlana estuvo atrapada en este lugar, no sé cuántas veces intentó recuperar el santo tridente Pero cada vez que Carasen la golpeaba, ella huía en pánico, e incluso casi perdió la vida algunas veces Se puede ver lo poderoso que es ese monstruo Por favor espere un momento Cuando la reina Atlana vio a Rorschach caminando directamente hacia la cascada, lo detuvo de inmediato y le dijo Aunque no sé quién eres, es muy peligroso ahí fuera Morirás ¿Estás hablando del monstruo que hay dentro? Luoxia arqueó las cejas, con una mirada indiferente en su rostro Para mí, eso no es un peligro ¿Sabes qué hay detrás de eso? La reina Atlana parecía extremadamente sorprendida Detrás de la cascada se encuentra el tridente sagrado Ikarason, que la reina Atlana descubrió accidentalmente Y si no la hubieran exiliado aquí, nunca la habrían descubierto Después de todo, cuando llegas aquí, tienes que pasar por el interior de la tribu Aigou ¿Quién en su sano juicio se acercaría a las aguas del clan Aigou? Totalmente imposible Entonces, ¿cómo sabe todo esto la persona que está frente a mí? La reina Atlana miró a Arturo con ojos interrogativos Mamá, este es un chico misterioso de la patria De hecho, no lo conozco muy bien, pero sabe muchas cosas que otros no saben Arturo se encogió de hombros y solo pudo decirle la verdad a Atlana Los ojos de Atlana se pusieron serios Ella miró fijamente a Rorschach y preguntó Ya que conoces al monstruo que hay detrás, también debes saber, tridente sagrado Por supuesto Rorschach asintió Estoy aquí solo por el santo tridente Después de decirle estas palabras a Atlana, Rorschach no le dijo nada más Camine directamente hacia la cascada Espera un momento Espere por favor Atlana seguía gritando desde atrás No creía que Rorschach pudiera lidiar con Carason A los ojos de Atlana, Rorschach simplemente buscaba la muerte La bondadosa reina Atlana no puede quedarse mirando cómo sucede esto Además El santo tridente es de gran importancia y no todos están capacitados para tomar decisiones sobre él Este asunto debe discutirse a largo plazo Sin embargo, Rorschach ignoró a Atlana y no le dijo nada Caminó directamente hacia la cascada Entró directamente Arturo, entremos y echemos un vistazo Atlana mostró un rastro de ansiedad en su rostro Inmediatamente llamó a Arturo y corrió hacia la cascada Arturo también sabía lo que significaba el santo tridente Además, Rorschach acababa de ayudarle a encontrar a su madre Lo que fue un gran favor para él Naturalmente, no podía quedarse de brazos cruzados Después de pensarlo un poco, Artur no puso ninguna objeción Aceleró el paso y alcanzó a Atlana La madre y la hija también entraron a la cascada Desde la cueva detrás de la cascada, nadaron hacia una cueva en el interior Resultó que este era el palacio del primer rey de la Atlántida Pero ha sido abandonado Allá El palacio no era demasiado grande y Rorschach no permaneció allí mucho tiempo La madre y el hijo encontraron a Rorschach inmediatamente Persigue rápidamente a Rorschach Rugido En ese momento, un rugido atronador de una bestia explotó de repente Fue como si una bomba hubiera sido arrojada directamente a la mente de Arturo Esto conmocionó la mente de Artur Al mismo tiempo Una sombra enorme salió corriendo Artur miró a su alrededor y vio una terrible serpiente grande de cientos de metros de largo y cubierta de púas Bloqueando el camino de Rorschach frente a él Caramba No hay duda El terrible monstruo debe ser el monstruo Karassen que dijo Atlana, el guardián del santo tridente Las pupilas de Artur se encogieron de repente En ese momento, todos sus músculos del cuerpo estaban tensos Los nervios se pusieron muy tensos Peligro Horrible Aunque Karassen vino a detener a Rorschach, su objetivo principal no era él, Artur Pero Artur también sintió que una bestia lo estaba mirando ¡Qué rico! Artur no pudo evitar tragar saliva inconscientemente Horrible Estas dos palabras pasaron por su mente Aunque no peleó en absoluto con Karassen Karassen simplemente apareció, nada más, y no hizo nada Él ejerció una presión enorme sobre Artur Esto es muy revelador Este tipo de monstruo aterrador, me temo que ni siquiera el Homelander puede lidiar con él Mirando inconscientemente al Homelander, Artur nadó rápidamente hacia Rorschach Homelander, sé que quieres el tridente sagrado, pero tal vez podamos pensar en ello ¡Zas! El movimiento de Artur alarmó a Karassen La cola de Karassen se agitó violentamente y azotó ferozmente a Artur Aunque el cuerpo del oponente es tan grande que resulta exagerado, también es increíblemente flexible Artur no reaccionó Estallido Karassen lo barrió en un instante Entonces Artur fue expulsado como una bala de cañón y se estrelló contra una pared El muro se derrumbó inmediatamente Artur sintió inmediatamente que sus huesos estaban casi rotos y su cuerpo estaba agitado El movimiento casual de Karassen casi mata a Artur Los ojos de Artur se abrieron Murmuró hacia el enorme monstruo que tenía frente a él y una enorme ola de emoción se elevó en su corazón ¿Es este Karassen? Es realmente un monstruo legendario Arturo Un grito de sorpresa, con preocupación La reina Atlana corrió hacia su hijo a la mayor velocidad y ayudó a Artur a levantarse Estoy bien, mamá Artur se levantó inmediatamente y miró el rostro de Karassen, todavía incapaz de mantener la calma Con un monstruo custodiando el tridente sagrado, me temo que nadie podrá quitárselo En este momento Artur también dudó de Rorschach Gracias por tu amabilidad, Artur La voz de Rorschach llegó desde un costado y parecía despreocupado Pero este monstruo no es nada para mí La reina Atlana no sabía qué decir ¿Este Homelander tiene el cerebro lleno de agujeros? Está bien que no haya visto a Karassen antes Pero ahora ha visto la aterradora fuerza de Karassen con sus propios ojos Y todavía está tan ciegamente confiado Él realmente está buscando la muerte En cuanto a la fuerza de Rorschach Es realmente fuerte Tan fuerte que puede ignorar por completo a Karassen Atlana ha pensado en ello Pero fue rechazado inmediatamente Atlana aún no lo cree ¿Cómo puede haber una persona tan poderosa en este mundo? Es sólo que Karassen no ha atacado a Homelander desde que apareció Lo cual es un poco extraño Lo que Atlana, naturalmente, no sabe es que Karassen ha sentido una enorme presión por parte de Rorschach Lo que le hace no atreverse a actuar precipitadamente Karassen frente a Rorschach es igual que ella y Arthur frente a Karassen Escuchar Sonó la voz de Rorschach Pero no estaba hablando con Atlana y Arthur, sino con Karassen Sé que puedes entenderme y sé que es tu deber proteger el santo tridente Así que si te vas ahora, no te haré las cosas difíciles Pero si no sabes lo que te conviene, tendré que matarte Rorschach advirtió a Karassen con cara seria La reina Atlana no podía soportar mirarlo En este momento Incluso sospechaba que el cerebro de Rorschach estaba equivocado ¿Amenazar a Karassen? ¡Qué broma! No hay duda de que Karassen puede entender las palabras humanas Atlana cree que Karassen sabe de qué está hablando Rorschach Pero la pregunta clave es ¿Karassen, una bestia legendaria, se verá amenazada por alguien? Es simplemente ridículo Madre, Karassen, tiene miedo Pero en ese momento, Arturo de repente le dijo a la reina Atlana con incredulidad Tengo que mencionarlo aquí Aunque Arthur es una criatura marina de sangre mestiza Tiene una habilidad que ninguna otra criatura marina tiene Comunicarse con las criaturas marinas Arthur puede entender las voces de todas las criaturas marinas Esto es algo que sólo el primer rey de la Atlántida puede hacer ¿De qué estás hablando, Arturo? La reina Atlana se quedó atónita, sintiéndose como si hubiera escuchado un chiste frío Silbido Pero el momento siguiente La reina Atlana se sorprendió al descubrir que Karassen se dio la vuelta y se fue En un abrir y cerrar de ojos, se hundió rápidamente en el rincón frío y oscuro y desapareció Fue como si nunca hubiera aparecido Reina Atlana Punto 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 Rey Arturo del Mar Punto 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 ¿Es esto falso? Karassen, quien fue capaz de matar al rey del mar en segundos, en realidad se asustó por una palabra de su compatriota ¿Qué broma? Ignorando la reacción de Atlana y Artur, madre e hijo Después de que Karassen, que bloqueaba el camino, se fue, Rorschach quedó libre de obstáculos Continuó avanzando sobre la tabla de surf y fue directo al trono Pero vio un esqueleto sentado en el trono Sostenía con ambas manos un objeto dorado, que era el santo tridente Zumbido Tengo que decirlo El santo tridente era realmente inusual Estaba bien que brillara con luz dorada, pero en realidad era dinámico Estaba parpadeando Desde el punto de vista visual, elevó el nivel de prestigio ¿Es este el santo tridente? Tiene muy buena pinta Sonó una voz Artur se acercó a Rorschach y miró seriamente el santo tridente El legendario tridente sagrado, el arma del primer rey de la Atlántida, tiene el poder de comandar a todas las tribus del mar La reina Atlana miró atentamente el santo tridente de arriba a abajo, con el rostro lleno de luz Artur creció en la tierra y no tenía ningún sentido de pertenencia a la Atlántida Pero Atlana, miembro de la familia real del mar, naturalmente no pudo permanecer tranquila cuando vio el santo tridente y los restos del antiguo rey Patrio, he estado en la tribu del mar durante tantos años, ¿por qué nunca he oído hablar de ti? La reina Atlana entonces miró a Rorschach con una mirada perpleja y preguntó ¿Podría ser que Omelander se levantara durante los veinte años que estuvo atrapada aquí? ¿Nunca dije que era miembro de la tribu del mar? Rorschach extendió sus manos ¿Qué quieres decir? ¿Podría ser que Omelander no sea miembro de la tribu del mar? La primera reacción de Atlana fue que Rorschach se estaba burlando de ella ¿Cómo puede alguien que no es miembro de la tribu del mar respirar y moverse libremente en el mar? Entonces Atlana miró a Artur que estaba a su lado con ojos interrogativos En realidad no sé quién es Solo puedo decir que nunca he visto un marinero como él Artur no pudo dar ninguna respuesta precisa Quebrar Se escuchó un sonido ligero Pero Rorschach ignoró a Atlana y Artur y extendió su mano para agarrar el santo tridente Fuente de energía especial detectada Análisis de fuente de energía en progreso Valor energético 50.000 puntos de origen Estado Extraíble En ese momento, el mensaje del sistema sonó en la mente de Rorschach Esto hizo que Rorschach se sintiera emocionado Extraíble Y el valor energético no es bajo Lo que es suficiente para que Rorschach mate a Zob Para Rorschach vale la pena quedarse en Cienport, un lugar remoto y casi aislado del mundo, durante tanto tiempo Todo vale la pena Extracto No hubo ninguna tontería y Rorschach inmediatamente le dio esta orden al sistema Silbido En ese momento La deslumbrante luz del santo tridente dorado se atenuó de repente ¿Qué está sucediendo? Atlana y Artur estaban un poco estupefactos ¿Qué pasó con el santo tridente? ¿Por qué de repente se convirtió en un tridente común y corriente? Los dos rápidamente dirigieron sus miradas perplejas hacia Rorschach El tridente sagrado cambió tan pronto como el lomelander lo tocó ¿Podría ser que el lomelander haya hecho algo? El anfitrión tiene puntos de origen excedentes ¿Quieres usarlos inmediatamente para fortalecerlos? Rorschach no tuvo tiempo de prestar atención a la reina Atlana y los demás Porque en ese momento, toda su atención estaba centrada en el sonido del sistema que apareció en su mente Fortalecer Naturalmente no había necesidad de dudar sobre este tipo de cosas Rorschach dio tal orden al sistema con pleno entusiasmo Silbido En un instante, la fuerza de Rorschach mejoró significativamente nuevamente Nada mal Realmente muy muy bueno Rorschach asintió repetidamente con satisfacción Solo ha pasado medio año desde que llegó al mundo de DC y ha recibido una recompensa de 100.000 puntos de origen Esta cosecha es realmente buena ¿Omelander, por qué está pasando esto? La voz de Arthur sonó en ese momento, interrumpiendo los pensamientos de Rorschach No pudo evitar mirar fijamente el tridente sagrado y le preguntó a Rorschach ¿Quién sabe qué está pasando? Rorschach se retractó de sus pensamientos y se encogió de hombros inocentemente hacia Arthur Pero este tridente sagrado no es lo que imaginé, así que no lo quiero Naturalmente, Rorschach no revelaría casualmente que el tridente sagrado estaba absorbido por él mismo El sistema es su secreto máximo Por supuesto Si Rorschach no dijera este tipo de cosas, los forasteros nunca serían capaces de imaginarlo ni aunque se devanaran los sesos Tanto Atlana como Arthur estaban confundidos y desconcertados Sabían que lo más probable es que el santo tridente estuviera roto, pero nunca sospecharon que era obra de Rorschach Después de todo Lo vieron todo claramente de principio a fin, y Rorschach no hizo nada en absoluto Déjeme ver Al ver que Rorschach realmente se soltaba, se rindió directamente Arthur corrió hacia adelante y agarró el tridente sagrado que estaba cayendo en su mano Después de revisarlo una y otra vez, descubrí que el tridente sagrado parecía ser un tridente ordinario Eso es todo La reina Atlana también vino Las dos mujeres estudiaron atentamente el tridente sagrado y ambas sintieron lo mismo ¿Está obsoleto el santo tridente? Pero es imposible saber exactamente qué ocurrió Está bien, no perturbaré la reunión de tu suegra Despedida Tras marcharse, Rorschach se despidió de Atlana y Arthur, madre e hijo, sin ninguna tontería Después de regresar al puerto de Cien y disfrutar de una comida sencilla, Rorschach comenzó a pensar qué hacer a continuación después de regresar a su apartamento Ahora que se ha obtenido el santo tridente, no hay nada que pueda quedarse en el puerto de Cien Por supuesto que tengo que irme Entonces, ¿hacia dónde deberíamos ir a continuación? Rorschach aún no ha pensado en esto Gotham, MeToo y Metrópolis son lugares que puedes visitar No hay nada fijo, siempre y cuando haya puntos de origen que ganar Después de reflexionar por un momento, Rorschach liberó su super percepción En estas ciudades se realizó un monitoreo exhaustivo Pero en este momento todo sigue igual, no hay nada fuera de lo normal En ese caso, eso es todo, no saldrá por mucho tiempo, así que volvamos primero a Marvel Rorschach elaboró temporalmente un plan similar Pero teniendo en cuenta que esta vez vuelvo a Marvel, no sé cuánto tiempo me quedaré allí Rorschach planeó ir a la Metrópolis para ver a Gachao primero Rorschach Clark La entrada del Daily Planet Rorschach conoce al amable y con gafas Clark Kent Subconscientemente miró las gafas de Clark que colgaban en el puente de su nariz Esta es una reacción instintiva Después de todo, Clark nunca usó gafas en Smyville Clark y Rorschach también tuvieron la misma reacción Él también levantó la cabeza y miró las gafas de Rorschach Los dos se miraron con una comprensión tácita Tus gafas son muy bonitas A ti te pasa lo mismo Los dos intercambiaron golpes de negocios Eres Rorschach, Clark me ha contado mucho sobre ti Junto a Clark, Lois Lane saludó a Rorschach muy educadamente ¿Esta situación? Lushia los miró a ambos ¿Por qué no entendía la relación entre ellos? No pudo evitar suspirar en secreto Gachao se mudó a Metrópolis en poco más de medio año Lo cual es bastante rápido Rorschach Lois Lane Mientras maldecía en secreto en su corazón Rorschach también extendió su mano y estrechó la mano de Lois Lane Eso es suficiente para decir hola Parece, Clark, que has ganado mucho trabajando aquí Rorschach miró a Clark burlonamente ¿En serio? Yo también lo creo Clark asintió con la misma coquetería Está bien que ustedes dos sean tan inescrupulosos frente a mí Lois Lane se rió a un lado Los tres empezaron a hablar y a reír Próximo Clark llevó a Lois Lane a un banquete de Rorschach en un elegante restaurante Rorschach, Clark dijo que tú y él se conocieron en la escuela secundaria ¿Cómo era Clark en esa época? ¿Por qué no me lo cuentas? Durante el banquete Lois Lane miró a Rorschach con mucha curiosidad Clark era muy popular entre las chicas en esa época Al ver a Clark a un lado mirándolo con impotencia Rorschach cambió de tema Pero Clark era muy indiferente en ese momento Se centró en el rugby Ese era su verdadero amor Clark entonces se rió por separado Todos charlaban y reían mientras comían El ambiente era genial, no hace falta decirlo Y La base secreta de Lutero Frente a un instrumento que parece lleno de alta tecnología y que no puede ser entendido por la gente común Lex Luthor tiene sus manos detrás de su espalda Mientras observaba la figura en una cabina transparente, observó los diversos datos en el panel de instrumentos A su alrededor se encuentra ocupado el personal técnico correspondiente Didi, Didi Didi, Didi Junto con este sonido, el instrumento va haciendo una cuenta regresiva El panel mostró que sólo quedaba un minuto ¿Estás seguro de que no hay nada malo con este experimento? Después de que Lex Luthor retiró la mirada Miró a los técnicos que lo rodeaban y preguntó No se preocupe, señor Luthor Le garantizo que esta vez no habrá ningún problema La otra parte asintió pesadamente hacia Lex Luthor Luciendo bastante confiado en verdad Eso es lo que dijiste Nadie puede decir tonterías delante de mí Lex Luthor miró a la otra parte con una expresión fría Esto hizo que el ano de la otra parte se apretara Y él se arrepintió en secreto de haber hecho tal promesa Lex Luthor no es una persona con la que sea fácil llevarse bien Afortunadamente, después de que terminó la cuenta regresiva de un minuto Y los técnicos realizaron algunas operaciones La persona en la cabina transparente de repente abrió los ojos En ese momento, una enorme cantidad de energía estalló repentinamente hacia los alrededores Auge Todo el instrumento explotó inmediatamente Señor Luthor, tenga cuidado Los dos guardaespaldas exclamaron y se apresuraron a bloquear a Luthor Inmediatamente protegió a Luthor detrás de él Entonces Los tres volaron juntos y cayeron al suelo como perros muertos Los dos pobres guardaespaldas quedaron impactados hasta la muerte por el aterrador impacto energético en el lugar El propio Lex Luthor casi se desmaya Después de perder mucho tiempo, finalmente se levantó del suelo Se acercó a la figura y miró hacia arriba y hacia abajo Y descubrió que la figura estaba allí parada como una estatua, inmóvil Pero toda la persona exudaba una especie de poder impactante Lex Luthor no pudo evitar a sentir con gran satisfacción Caminó rápidamente hasta un centro de control y tocó el teclado unas cuantas veces Aparecerá un programa correspondiente Lex Luthor realizó algunas operaciones correspondientes y la sonrisa en su rostro se hizo más brillante Se han realizado todos los ajustes y el super soldado más perfecto del proyecto Ares está completamente listo para estar en línea No, Ares ya falló una vez, así que esta vez te daré otro nombre Eres tan aterrador como una bomba nuclear, así que te llamaremos hombre nuclear Había nacido la última obra maestra, Nuclear Man, del proyecto Ares del ex Luthor Déjame ver lo fuerte que eres La comisura de la boca del ex Luthor no pudo evitar evocar una sonrisa de gran expectativa Entonces Se emitieron una serie de órdenes dirigidas al personal especializado en energía nuclear Y, en el restaurante Rorschach, ¿cuántos días te quedarás en Metrópolis esta vez? Después de charlar un rato, Clark Kent miró a Rorschach y preguntó casualmente Es difícil decirlo, depende de mi estado de ánimo Pero probablemente no me quedaré por mucho tiempo Rorschach también decía la verdad Después de conocer a Superman, paseaba por Metrópolis para ver si podía activar alguna tarea o conseguir otras oportunidades Si los hay, sería genial, pero si no, tendría que regresar al mundo Marvel Escuchen, habitantes de Metrópolis No me conocen, pero pronto me conocerán Porque voy a hacer algo muy interesante y divertido a continuación ¿Adivina qué será? Mientras todos charlaban con entusiasmo, de repente la pantalla del televisor del restaurante se encendió Luego apareció una nueva imagen Pero allí apareció un chico con cabello dorado y músculos que estaban a punto de explotar Ya fuera Clark o Lewis, sus rostros de repente se volvieron solemnes La atención se centró en ello la primera vez Parece que alguien ha invadido la estación de televisión No es de extrañar que Clark y Lewis reaccionaran con tan de fuerza Ya sabes, hace medio año, cuando el general Zod invadió la Tierra, primero también controló las estaciones de radio de todo el mundo Esta escena es muy similar Incluso Rorschach olió algo También empezó a prestar atención a este asunto Después de todo, quizás esta sea otra misión Voy a volar el Empire State Building He enterrado suficientes explosivos en el Empire State Building, suficientes para volarlo en pedazos Es divertido Ah, por cierto, puedes llamarme hombre nuclear ¿Volar el Empire State Building? Todo el restaurante explotó, como si hubieran arrojado una bomba adentro Todos quedaron en shock No hay otra razón El Empire State Building, es el edificio emblemático de la metrópolis Silbido Clark y Lewis Lannes se miraron y sus calas cambiaron inmediatamente Clark, parece que nuestra comida solo puede terminar aquí Lo siento mucho, Rorschach Lewis Lannes se levantó inmediatamente, hizo su maleta y se disculpó con Rorschach Como reportera, Lewis Lannes naturalmente no podía quedarse quieta cuando sucedía algo así No hay necesidad Por favor haz lo que quieras Rorschach simplemente extendió sus manos y no dijo mucho Rorschach, lo siento Clark también rápidamente lanzó una mirada de disculpa a Rorschach y salió con Lewis Lannes ¿Rorschach podía adivinar lo que sucedería a continuación con sus dedos del pie? Clark definitivamente encontraría una excusa para escabullirse de Lewis y transformarse en Superman para lidiar con el hombre nuclear Rorschach pronto fue el único que quedó en el restaurante Rorschach comió su comida tranquilamente mientras miraba distraídamente la televisión ¿Hombre nuclear? ¿Qué clase de villano es este? No pareció tener mucha impresión Pero simplemente pensó en ello por un momento y no le dio importancia porque no podía recordarlo Superman tiene tantos enemigos, ¿cómo podría recordarlos a todos? Así que Rorschach no tomó a esta persona en serio, y continuó comiendo y bebiendo como si nada hubiera pasado Estallido Otros no pudieron oírlo, pero Rorschach escuchó el sonido claro del boom sónico Superman se convirtió en un rayo de luz y voló hacia el Empire State Building en un abrir y cerrar de ojos Pero en ese momento, Superman descubrió que no había ninguna bomba en el Empire State Building Solo estaba el hombre nuclear que lo había estado esperando durante mucho tiempo ¿Superhombre? Todos te llaman Superman, pero haré que todos comprendan que no mereces ese título en absoluto Acompañado por esta voz, el hombre nuclear apareció de repente frente a Superman El rostro de Superman de repente se volvió solemne Podía sentir claramente que el tipo que se hacía llamar el hombre nuclear frente a él tenía un poder terrible en su cuerpo ¿Es este tu propósito? A mí Superman frunció el ceño No soy tu enemigo Por supuesto que no eres mi enemigo, solo eres un peligro oculto que necesito eliminar Después de que el hombre nuclear le dijo esto a Superman, de repente lo golpeó con fuerza En ese momento, una deslumbrante luz dorada brilló en el puño del hombre nuclear Fue como si se hubiera convertido en el sol Las pupilas de Superman se encogieron de repente y él también lanzó un puñetazo para recibir el ataque Los dos bandos inmediatamente comenzaron a luchar de un lado a otro ¡Bum! 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 ¡Bang! 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 Por un tiempo fue muy intenso Luchando de aquí para allá, del suelo o al cielo Los dos bandos realmente lucharon duramente La fuerza, la velocidad y la reacción del hombre nuclear no son inferiores a las de Superman en todos los aspectos La clave es que puede volar Superman finalmente encontró a su oponente En el restaurante Ahora estoy en la planta baja del Empire State Building Según lo que se sabe de este lugar, muchos testigos vieron a Superman peleando con un hombre que tenía una luz dorada en el cuerpo en el Empire State Building El hombre de luz dorada es el que hace no mucho tiempo se hacía llamar hombre nuclear No sabemos quién es el hombre nuclear, pero Superman no parece poder deshacerse de él por un tiempo Mira, Superman acaba de volar con el hombre nuclear Superman parece haber sido derrotado por el hombre nuclear La batalla entre Superman y el hombre nuclear transmitida por televisión de repente causó un alboroto en toda la metrópoli e incluso en todo Estados Unidos Desde que el general Zod invadió la Tierra e hizo su debut, Superman se ha mostrado muchas veces en varios lugares en los últimos seis meses Hace mucho tiempo que se ha ganado una gran reputación Aunque su reputación no era tan buena como la del Homelander al principio El Homelander ha estado frío durante más de medio año, mientras que Superman a menudo hace sentir su presencia Naturalmente, se está volviendo cada vez más popular Su exhibición de fuerza de 360 grados demuestra su fuerza No importa qué tipo de crisis o enemigo, Superman puede resolverlo fácilmente Con el tiempo, la imagen omnipotente de Superman se ha arraigado profundamente en los corazones de la gente y se ha convertido en un consenso Pero ahora, ¿alguien está reprimiendo a Superman? ¿Cómo no va a causar revuelo? ¿Este hombre nuclear es tan poderoso? Incluso Rorschach se sintió atraído por su curiosidad Inmediatamente abrió sus ojos de supervisión y perspectiva y comenzó a observar la batalla entre los dos Con esa mirada, el hombre nuclear atrajo aún más la atención de Rorschach Buen chico Excepto que no puede usar rayos de calor, ese tipo es simplemente una réplica de Superman En la feroz batalla, puede realmente soplar y congelar a Superman Aunque el hombre nuclear no tiene rayos de calor, tiene una habilidad que Superman no tiene Y es que puede emitir luz dorada para atacar a otros Su cerebro también es muy útil El hombre nuclear sabía que no podía congelar a Superman por mucho tiempo Así que voló a la Isla de la Libertad y levantó la Estatua de la Libertad Voló a la ciudad sosteniendo la Estatua de la Libertad y la arrojó al suelo La enorme Estatua de la Libertad cayó del cielo como un meteorito y se estrelló contra la ciudad Ah! No hace falta decir que las calles de abajo inmediatamente cayeron en el caos Grieta Por supuesto que sí El siguiente momento Superman, que estaba congelado en una escultura de hielo, de repente se desmoronó Voló a la mayor velocidad y atrapó la Estatua de la Libertad ¡Guau! De repente se escuchó un estruendoso aplauso La gente de abajo que vio esta escena empezó a vitorear a Superman en voz alta Ante la mirada de todos, Superman regresó por el camino original sosteniendo la Estatua de la Libertad en ambas manos Intentando devolver la Estatua de la Libertad Pero el hombre nuclear salió corriendo en ese momento ¡Bum bum bum! Mientras Superman volaba con la Estatua de la Libertad, golpeó a Superman con varios golpes fuertes Superman resultó herido inmediatamente Después de colocar a la fuerza la Estatua de la Libertad en su lugar, se tambaleó y casi cayó al suelo Rorschach se levantó lentamente En el pasado, no le importaba si Superman estaba vivo o muerto, pero después de tanto tiempo, era diferente Él y Superman se han hecho amigos Aunque Rorschach es frío, no es tan indiferente Silbido Pero justo cuando Rorschach estaba a punto de actuar para lidiar con el hombre nuclear Por alguna razón, el hombre nuclear que podría haber aprovechado la oportunidad para matar a Superman Se dio la vuelta y se fue volando Él ignoró a Superman ¿Desaparecido? Rorschach se sorprendió un poco Pero no era el momento de explorar la lógica del comportamiento del hombre nuclear Rorschach no tardó en desaparecer Estallido Solo quedó un estampido sónico En un abrir y cerrar de ojos Rorschach apareció en la bulliciosa calle Pero un grupo de personas rodeaba al herido Superman, hablando sin parar Superman, está herido, ni siquiera puede volar Superman se lastimó para ayudarnos ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Todos estaban preocupados y ansiosos por la lesión de Superman Después de todo, Superman resultó herido en el proceso de mover la Estatua de la Libertad para salvar la ciudad Pero esos espectadores solo podían quedarse en el nivel verbal, eso era todo De hecho, no podían hacer nada en absoluto Afortunadamente, en el momento crítico, todos vieron aparecer otra sombra y sus ánimos se levantaron Patria Es Homelander Genial, Homelander está aquí Homelander y Superman, son amigos Los dos unieron fuerzas para derrotar la invasión del general Zob Bajo la mirada de la multitud Rorschach se quitó las gafas, se acercó a Superman y lo recogió Salió volando en un instante Estallido En un abrir y cerrar de ojos, Rorschach llevó a Superman a un lugar deshabitado Él puso a Superman aquí abajo Clark, ¿cómo te sientes? Rorschach preguntó sobre la condición de Superman Al mismo tiempo, los ojos en perspectiva de Rorschach también se utilizaron en este momento para comprobar el estado de Superman Sus cejas inmediatamente se fruncieron levemente Superman tiene una fuerte capacidad de autocuración Pero ahora Rorschach puede ver claramente que hay cicatrices impactantes en su cuerpo debajo de su ropa No solo eso Obviamente sus órganos internos también estaban gravemente dañados El hombre nuclear inyectó una energía inexplicable en el cuerpo de Superman Haciendo que su herida no pudiera sanar Incluso continuó destruyendo el cuerpo de Superman Muy grave Superman resultó gravemente herido en ese momento Y Rorschach no pudo hacer nada para curar esta herida Clark, espera un momento, te llevaré a tratar tu herida Rorschach tomó una decisión después de una pequeña vacilación Quería llevar a Superman de regreso a Craco Dada la condición actual de Superman, me temo que solo Ike Damond de Craco podría curarlo Homelander, llévame a La fortaleza de la soledad Pero la voz extremadamente débil de Superman sonó inmediatamente después Su rostro estaba pálido como el papel y su voz estaba extremadamente deprimida Y le dijo a Rorschach Entiendo Estallido Antes de que la voz cayera, la figura de Rorschach desapareció de repente El siguiente momento Rorschach y Homelander aparecieron en el Ártico, en la base secreta de Superman, la fortaleza de la soledad Zumbido Después de entrar, la figura de Jorel apareció inmediatamente Póngalo en el suelo Jorel ni siquiera se molestó en saludar a Rorschach, e inmediatamente le dijo ansiosamente Rorschach puso a Superman en el suelo como dijo, y Jorel inmediatamente realizó un examen de cuerpo completo a Clark De repente sus cejas se fruncieron Es una energía desconocida Esa energía se ha integrado en sus células, destruyendo la estructura de su cuerpo Jorel inmediatamente le dijo a Rorschach con voz profunda ¿Tienes alguna solución? Rorschach miró seriamente a Jorel y preguntó Si fuera en Krypton no habría problema, pero ahora solo tengo esta fortaleza, solo puedo intentarlo lo mejor que pueda Jorel no pudo ofrecer ninguna garantía La fortaleza de la soledad es, después de todo, solo una base insignificante, nada más Las diversas facilidades de apoyo correspondientes aún son muy, muy limitadas Aunque Jorel tiene una forma de tratar a Kahl El, es un poco difícil cocinar sin arroz en la fortaleza de la soledad Él solo puede intentarlo lo mejor que pueda Rorschach asintió y no dijo nada más Si Jorel puede curar a Superman, entonces no hay nada que decir Pero si Jorel no tiene otra solución, solo puede llevar a Clark de regreso a Craco Base secreta de Luthor El hombre nuclear, que mostró su poder y casi mató a Superman Está de pie junto al ex Luthor obedientemente en este momento Sus ojos están apagados e inmóviles, como si el sistema estuviera desconectado Y de hecho, es cierto En la unidad de computadoras de un lado, un grupo de técnicos está escribiendo en el teclado Al mismo tiempo Alrededor del hombre nuclear hay un grupo de personas para realizar las inspecciones correspondientes El rostro del ex Luthor está sombrío Mirando a la gente ocupada, dice sin piedad No quiero que vuelva a ocurrir el mismo problema La próxima vez quiero que el hombre nuclear mate a Superman Si Superman no muere, morirás tú Así es El hombre nuclear dejó ir a Superman en el momento crítico Por supuesto, en realidad no dejó ir a Superman Pero hay algo mal con su cuerpo No sé si fue por sobreoperación o alguna otra razón Pero había señales de sobrecarga Entonces el ex Luthor lo recordó con urgencia De lo contrario El hombre nuclear es completamente inútil El ex Luthor solo puede llamar primero al hombre nuclear para realizar mantenimiento Grieta Bip Varios instrumentos parpadeaban sin parar Y los datos en varios paneles parpadeaban aún más rápido Un grupo de personas estuvo ocupado por un rato Un técnico con gafas y cabeza calva acaba de llegar al ex Luthor Señor Luthor, el problema ha sido resuelto El hombre nuclear puede iniciarse en línea en cualquier momento El ánimo del ex Luthor de repente se levantó, pero luego se hundió nuevamente ¿Estás seguro de que el problema se ha resuelto? Sí, señor Luthor El técnico ordenó cuidadosamente sus pensamientos, reflexionó durante casi medio minuto y luego Asintió Muy bien El ex Luthor mostró satisfacción Nueva misión generada La misión es la siguiente Resolver la crisis del hombre nuclear Recompensa de la tarea 20-000 puntos de origen Al escuchar el sonido del sistema que provenía de su mente, Rorschach se sintió un poco emocionado Esta vez, el viaje a Metrópolis no fue en vano y la misión se desencadenó nuevamente No está mal, no está mal Jorel, Clark estará en tus manos primero, yo me ocuparé de algunas cosas primero Rorschach no lo dudó y, tras saludar a Jorel, abandonó la fortaleza de la soledad Se ejerció una superaudición, cubriendo toda la Metrópolis en un instante Pero no se escucharon sonidos relevantes Después de una breve pausa, Rorschach comenzó a ampliar el alcance, cubriendo el mundo entero a la vez Efectivamente, inmediatamente oyó algunas cosas interesantes Rorschach dejó de decir tonterías y desapareció con un movimiento de su cuerpo Monte Santa Elena Se trata de un cráter situado cerca de Washington Ha entrado en erupción decenas de veces, grandes y pequeñas, durante las últimas décadas Sin embargo, la mayoría de las erupciones fueron de pequeña escala La erupción a gran escala ocurrió hace 20 años y mató a más de 50 personas Desde entonces, básicamente ha sido una pequeña pelea Sin embargo En este momento Una persona bañada en luz dorada voló de repente por el cielo Volando hacia el cráter de repente Bum 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 No mucho después El cráter, que había permanecido inactivo durante mucho tiempo De repente comenzó a erupcionar violentamente El magma ardiente se precipitó hacia el cielo y explotó a miles de metros de altura en un instante Luego se dispersó hacia el pueblo cercano Suf, suf, suf Suf, suf, suf Por un tiempo Al igual que el volcán meteorito del almirante Acaínu Grupos de magma comenzaron a caer del cielo De repente, en la ciudad cercana a ST Elens comenzó a haber una lluvia de meteoritos Una auténtica lluvia de meteoritos Corred Corred todos El volcán ha vuelto a entrar en erupción ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría haberse afectada nuestra ciudad? Se acabó, se acabó todo ahora Nuestra ciudad será destruida La gente del pueblo observaba las densas bolas de fuego que caían del cielo Sus caras se pusieron pálidas Incluso sus piernas empezaron a temblar Todos estaban desesperados en sus corazones ¡Qué broma! Con tal desastre ni siquiera pudieron huir No había ningún lugar donde escapar Solo pudieron observar como la lluvia de meteoritos destruía toda la ciudad como si fuera madera podrida Y los residentes también fueron destruidos Estallido Justo cuando todos los habitantes del pueblo estaban desesperados De repente se oyó un boom sónico Todos sintieron un destello ante sus ojos Un hombre oriental muy joven apareció en el lugar como un fantasma Sin duda debe ser Rorschach Dado que la tarea encomendada al sistema es resolver la crisis del hombre nuclear Entonces es obvio Esta misión no es simplemente matar al hombre nuclear Se incluyen naturalmente la serie de crisis creadas por el hombre nuclear Naturalmente, Rorschach no puede ignorarlo Patria, es la patria Genial, el Homelander está aquí Algunas personas a su alrededor reconocieron el rostro de Rorschach Y no pudieron evitar vitorear con sorpresa Inmediatamente causó un frenesí en el lugar Mucha gente se sorprendió y saltó de emoción Pero algunas personas también fueron más moderadas Incluso si el Homelander es muy poderoso ¿Cómo se puede solucionar ante una lluvia de meteoritos de tal escala? Silbido Todas las miradas estaban centradas en Rorschach Fuera expectativa o duda En ese momento Rorschach se convirtió en la esperanza de todo el pueblo ¿Está en erupción el volcán? Bajo la mirada de todos Rorschach voló hacia la lluvia de meteoritos en el cielo Al mismo tiempo, agitó la mano Liberó toda su inmensa telequínesis Y corrió hacia la lluvia de meteoritos que caía del cielo Mira, ha vuelto Está volando de regreso Todas las bolas de fuego fueron arrastradas por el viento Genial, es el Homelander Lo logró De repente se oyeron gritos de sorpresa y alegría Los habitantes de la ciudad se sorprendieron inmediatamente al descubrirlo Mientras el Homelander se desplazaba De repente apareció un enorme huracán Arrasó con todas las lluvias de meteoritos ¿De dónde vinieron? Fueron arrastrados de regreso a dónde vinieron Silbido Silbido Eso es todo En medio de las miradas impactantes Todas las bolas de fuego volaron juntas Trazaron una trayectoria deslumbrante en el aire Y se estrellaron contra las montañas volcánicas A salvo Estamos a salvo La patria nos salvó Genial Todo el pueblo aplaudió de inmediato Inmerso en la alegría de haber sobrevivido al desastre Sin embargo, Rorschach no era tan objetivo y tranquilo Porque sus ojos en perspectiva habían visto directamente el interior del volcán La próxima ola de erupción está a punto de comenzar Aunque no sé cómo lo hizo el hombre nuclear Provocó que el magma subterráneo se activara hasta este punto Pero Rorschach debe detener la próxima ola de erupción Zas Rorschach sacudió su cuerpo y voló directamente hacia el grupo de volcanes Silbido El rayo de calor extremadamente abrasador barrió ferozmente Cortando la cima de una montaña Luego agarró la cima de la montaña y voló por los aires Arrojándola al cráter Como si fuera una tapa de olla, bloqueó todo el cráter Rorschach aplaudió suavemente y asintió Esta vez, la crisis volcánica quedó completamente resuelta Durante todo este proceso, el hombre nuclear se encontraba en la cima de otra montaña Observó la serie de acciones de Rorschach desde la distancia Todo lo que vio con sus ojos también lo vio claramente Luthor en la base secreta La expresión de Lex Luthor de repente se volvió bastante interesante Hay resentimiento, ira, falta de voluntad y una intención asesina aún más indescriptible Lex Luthor nunca olvidará todo lo que Rorschach le trajo hace unos años Lex Luthor siempre ha enterrado la vergüenza de perder un brazo en su corazón Patria Por fin apareció de nuevo Pero esta vez, Lex Luthor no será tan impotente como antes Ataquemos a Omelander Lex Luthor inmediatamente dio tal orden al hombre nuclear El hombre nuclear actual es más fuerte que el kriptoniano Ibrahiniak que aparecieron en Smyville hace unos años Y el kriptoniano que apareció hace medio año Es la culminación del trabajo de Lex Luthor a lo largo de los años Nada más debutar, derribó a Superman con fuerza Lex Luthor realmente quiere ver qué tan poderoso es Omelander y si puede detener al hombre nuclear Estallido Después de que se dio la orden, de repente se escuchó un sonido de ruptura en el aire El hombre nuclear estaba bañado por una deslumbrante luz dorada y voló hacia Rorschach A una velocidad increíble Apareció junto a Rorschach en un abrir y cerrar de ojos Golpeó a Rorschach con fiereza ¿Eso es todo? Una mirada de desdén apareció en el rostro de Rorschach Sacudió los hombros y le dio un puñetazo con indiferencia Grieta Inmediatamente se escuchó el sonido del hueso rompiéndose La muñeca del hombre nuclear fue rota por Rorschach en un instante No solo eso, el propio hombre nuclear voló hacia atrás como una bala de cañón Voló varios kilómetros en un abrir y cerrar de ojos y se estrelló contra la montaña en la distancia La mayor parte de la montaña se derrumbó Auge Pero el momento siguiente Los escombros volaron por todas partes y el hombre nuclear, ileso, volvió a volar Voló hacia Rorschach nuevamente Rorschach agitó su mano casualmente Una corriente de telequínesis se convirtió en una espada acilada y cortó ferozmente al hombre nuclear Silbido Junto con el sonido de la acilada hoja cortando carne y sangre La cabeza del hombre nuclear voló directamente al aire Auge Entonces, el cuerpo sin cabeza del hombre nuclear cayó directamente al suelo Como un perro muerto, no se movió en absoluto Plaz Después de más de diez segundos, la cabeza del hombre nuclear voló lejos y cayó entre las montañas y rocas como basura La fuerza es realmente buena, no es de extrañar que pueda vencer a Superman Rorschach asintió en secreto No se trata de una simulación de Rorschach, sino de decir la verdad Aunque el hombre nuclear estaba completamente vulnerable frente a Rorschach y murió instantáneamente Pero a partir de la pelea de ahora, la fuerza de Nuclear Man es realmente muy fuerte, de hecho superior a la de Superman Es solo que Rorschach ahora es mucho más fuerte que Superman, por lo que este tipo de situación de muerte instantánea ocurrirá ¡Dim! 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 Base de Luthor Sonó la alarma del sistema y apareció un mensaje de advertencia impactante ¡Muerto! Lex Luthor miró el mensaje en la pantalla y quedó estupefacto ¿El hombre atómico fue asesinado? ¿Y en tan poco tiempo? ¡Qué broma! ¿Es el Homelander tan poderoso? ¿Incluso el hombre nuclear que derrotó a Superman murió instantáneamente? Lex Luthor simplemente no podía aceptar esta situación Misión completada, felicitaciones al anfitrión por obtener 20.000 puntos de origen El anfitrión tiene puntos de origen excedentes ¿Te gustaría usarlos inmediatamente para fortalecerlos? Naturalmente, Rorschach no conocía la situación del lado de Lex Luthor Después de matar al hombre nuclear, el sonido del aviso del sistema llegó inmediatamente a su mente Esto hizo que Rorschach se sintiera emocionado inmediatamente Se acreditaron fácilmente otros 20.000 puntos de origen, nada mal Por supuesto, no había nada que decir El Rorschach se fortaleció inmediatamente Su fuerza mejoró nuevamente hasta cierto punto Pero después de mirar el cuerpo del hombre nuclear, Rorschach cayó en profundos pensamientos No conocía al villano nuclear man, y ni siquiera tenía ninguna impresión de él Así que Rorschach no sabía si este asunto estaba terminado ¿Hay otras fuerzas detrás de este supervillano, o la mente maestra detrás de escena? En otras palabras, Rorschach no estaba seguro de si este asunto estaba terminado Si hubiera una mano negra más grande detrás, podría desencadenar otra ola de tareas Rorschach utilizó inmediatamente su superaudición para monitorear a todo Estados Unidos Tratando de escuchar algunas pistas útiles Pero la suerte de Rorschach no siempre fue tan buena Esta vez Rorschach no escuchó nada La razón era sencilla Desde que Superman apareció de la nada, el mundo ha llevado a cabo investigaciones y análisis exhaustivos sobre él Algunas de las habilidades de Superman se han ido haciendo conocidas poco a poco por todo el mundo Por ejemplo, superaudición Todo el mundo sabe que cualquier sonido producido en cualquier rincón del mundo no puede ocultarse a los oídos de Superman En este caso, Lex Luthor estaba naturalmente preparado Si hiciera algo a escondidas lo haría en un lugar completamente insonorizado Es por eso que Rorschach no pudo escuchar algunas de las voces de Lex Luthor Olvídalo En ese caso, dejemos este asunto en manos de Superman y los demás Rorschach no se detuvo en este asunto Después de un momento de vacilación, utilizó su telequínesis para recoger las dos mitades del cuerpo del hombre nuclear Estallido En medio del sonido del boom sónico, Rorschach regresó al polo norte y llegó a la fortaleza de la soledad en un abrir y cerrar de ojos Oh Melander, ejem, ¿has vuelto? Se escuchó una voz débil Superman todavía parecía muy demacrado en ese momento Su rostro estaba pálido como el papel, como si estuviera a punto de morir en cualquier momento Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Rorschach seguramente no creería que Superman realmente apareciera en una situación tan embarazosa Rorschach miró a Horel de reojo con una mirada inquisitiva Horel negó con la cabeza La fortaleza carece de los recursos necesarios y no puedo curar la herida de Kallel por el momento Rorschach asintió Si ese es el caso, entonces solo podemos llevar a Superman de regreso a Craco Déjame a Mia Clark, debería poder curarlo Entonces Rorschach tomó la palabra y les dijo a los dos Por supuesto Rorschach sabía muy bien que Superman no moriría aunque no interviniera Incluso si muriera, resucitaría nuevamente Después de todo, Rorschach en el universo cinematográfico recordó claramente que Superman no murió aquí Pero como ahora hay una manera de curar a Superman, Rorschach, naturalmente, no la ignorará Entonces te lo dejo a ti Horel no se negó y aceptó inmediatamente Habiendo conocido Rorschach durante tanto tiempo, Kallel todavía tiene un grado considerable de confianza en Rorschach Y lo que es más En este momento, además de Rorschach, ¿con quién más puede contar Jorel? Oh Melander, lo lograste Sabía que podías hacerlo En ese momento, Superman también centró su atención en el cadáver traído por Rorschach De repente su ánimo mejoró Habiendo luchado con el propio hombre nuclear, naturalmente sabía lo poderoso que era Dachau estaba realmente preocupado por dejar que un hombre a de nivel causara problemas afuera Afortunadamente, Oh Melander era lo suficientemente confiable como para resolver realmente el problema del hombre nuclear Aunque Superman no podía estar de acuerdo con el método de asesinato, aún así se sentía aliviado Jorel, deja al hombre contigo primero Si puedes hacerlo, averigua de dónde viene Si no puedes, espera a que Clark regrese Rorschach saludó a Jorel y arrojó el cuerpo de nuclear man a la fortaleza de la soledad Déjamelo a mí, veré qué puedo hacer Jorel dudó por un momento y aceptó Vamos, Clark, te llevaré a mi ciudad natal Rorschach ayudó a Clark a levantarse Tan pronto como salieron estas palabras, Clark inmediatamente sintió curiosidad La ciudad natal de Oh Melander Siempre ha sentido mucha curiosidad por los orígenes de Oh Melander Pero Rorschach nunca ha sido muy detallado, y es obvio que no quiere decir más Y Superman no es bueno haciendo preguntas Ahora, Superman hará una excursión de un día a la ciudad natal de Oh Melander Después de ayudar a Clark a levantarse, Rorschach giró su mano y sacó el guantelete del infinito Abrió directamente un canal espacial Vamos, Clark Rorschach saludó casualmente a Clark y lo llevó allí El hombre desapareció por completo frente a Jorel ¿Qué es este lugar? Tan hermoso De pie en un parque en Craco Superman miró el hermoso entorno que parecía una pintura y no pudo evitar suspirar Es su majestad Su majestad ha vuelto Date prisa y dile a Lord Charles y a los demás que su majestad ha regresado Y alrededor también se oyeron gritos de sorpresa Con el binding y el превó nuovo en Cáceres Un mercado ya está곡ado Los otros Chat cuentan Con el cambio Abrió Sus